Ron Ron bienvenidos al canal Azucara, muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo el canal. Está bien, si Kitagawa-san, si no quieres quedarte aquí, puedes confiarme que te envíe a casa. Lin Yuan giró la cabeza y sonrió levemente, el corazón de Kitachuan Aimen inmediatamente latió salvajemente y sus mejillas se pusieron carmesí. Kitagawa-san, tienes la cara tan roja que no puede tener fiebre. Kitagawa-kaimu se apresuró a cubrirse la cara con las manos y sacudió la cabeza. Estoy bien. En este momento, Kitachuan-kaim envió los ojos de los dos tíos debajo de los aleros y rápidamente se quedó detrás de Lin Yuan. Cuando los dos vieron que Kitagawa-kaimu era tan sensible, una sonrisa maliciosa apareció de repente en sus rostros. Estudiante, necesitas ayuda de tu tío. Ja ja ja. ¿Qué tal si todos nos abrazamos para mantenernos abrigados? Mi tío está abrigado, ja ja ja. Mira, el tío tiene un encendedor. Te voy a mostrar un bocado más ligero. Mientras hablaba, uno de los tíos se llevó el encendedor desechable a la boca y lo mordió con fuerza. Estallido. El encendedor explotó. Al mismo tiempo, un rayo cayó sobre los dos con precisión. Kitagawa-kaimu solo sintió un destello frente a sus ojos e inconscientemente cerró los ojos. Cuando volvieron a abrir los ojos, los dos tíos que acababan de decir malas palabras cayeron directamente al suelo, con la piel chamuscada y humeante. Kitari verse Adrián estaba asustado y de repente se arrojó en los brazos de Lin Yuan y se estremeció. La electricidad en los dedos de Lin Yuan se desvaneció, extendió la mano y acarició suavemente el fragante hombro de Kitagawa-kaimen. ¿Está bien? Está bien. Lin Yuan-hun, quiero irme a casa ahora, no quiero quedarme más aquí. Ajá, ya veo, ¿es esto una comisión? Cuenta, cuenta. Kitagawa-kaimu estaba realmente asustado y no hubo ningún proceso de pensamiento. Sí, ya veo. Comisión. Lleva o haga sol. Contenido de la tarea. Escoltar al empleador a casa intacto. Habilidad. Clase A. Teletransportación de punto fijo. Nivel B. Escudo polvoriento. Clase C. Movimiento rápido. Tut-tut, es sólo una capacidad de encomienda de la escolta, ¿cómo puede ser tan aterradora? Teletransportación en un punto fijo, el Dusklaich y el de está aquí. Teletransportación de punto fijo. Salte en el subespacio entre los puntos de teletransportación establecidos por el anfitrión y puede transportar personas y cosas. No más de una persona, y todo el cuerpo está muy cerca. Escudo contra el polvo. Un escudo tangible se forma absorbiendo polvo y luz, y su dureza puede resistir disparos ordinarios. Estas dos habilidades son buenas. Pero nivel a teletransportación de punto fijo, no sé dónde está la casa de Kitagawa-kaimen. Y no he estado allí tampoco. Bajo la restricción de no poder señalar puntos a través de distancias, esta habilidad es inútil. El escudo de luz de polvo clase B puede protegerlo completamente del viento y la lluvia, pero el tangible está destinado a ir a la basura. Solo se puede seleccionar C. La mente de Lin Yuan se movió e inmediatamente escuchó la respuesta del sistema. Se ha repetido Fast Move, Fast Move se ha actualizado a LV2. Nombre cambiado a Voidwalk. Voidwalking. Ingrese brevemente al subespacio, 3S, muévase rápidamente, evite ataques al ingresar al subespacio y lleve personas y cosas, pero el tamaño no puede exceder 1,51,52, 4,5 metros cúbicos, y el largo, ancho y alto no se pueden cambiar. Camina en el vacío. ¿Qué capacidad? Un espacio cuboide con un alcance de aproximadamente 0,75 metros alrededor de sí mismo y 2 metros de altura. Siempre que la altura no supere los 2 metros, no debería ser un problema que entren tres personas paradas una al lado de la otra. Se recibe el mensaje en mi cabeza. Lin Yuan sostuvo un paraguas y caminó hacia la cortina de lluvia con Kitagawa Seadream. Kitagawa-san, llegué a la intersección, ¿qué camino debo tomar? Sintiendo la temperatura corporal de Lin Yuan, Kitagawa Kaimen finalmente mejoró mucho. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. Siga derecho. En menos de 5 minutos, los dos llegaron al edificio donde se encontraba el apartamento Kitagawa Kaimu. Está aquí, Kitagawa-san. ¿Eh, es tan rápido? Al mirar el entorno familiar, Kitagawa Kaimu sintió como si tuviera una pesadilla. Aturdido, sus emociones estaban a punto de colapsar. Pero con la calidez de Lin Yuan. Lin Yuan, ¿todavía está lloviendo y estás mojado, por qué no vas a mi casa, te sientas y secas tu ropa? Entonces, por cierto, te contaré sobre la comisión. Bueno, me pregunto si mi tío y mi tía están en casa. No están en el país. Kitagawa Aimen pareció darse cuenta de algo y tímidamente se cepilló el cabello esparcido detrás de las orejas, sin atreverse a mirar a Lin Yuan a los ojos. Mis padres se conocieron en China, pero ambos se fueron al extranjero poco después. Simplemente me gustó la historia de la que vinieron. Cruzó y regresó. Hablando de esto, la cara de Kitagawa Kaimu estaba caliente de nuevo. Lin Yuan no lo rompió, pero dijo. Kitagawa-san es realmente romántico. Tilin. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió y Kitagawa Kaimu caminó al frente para abrir el camino. Mis padres compraron esta casa cuando estaban en China y no se han ocupado de ella. Es perfecto para mí vivir ahora. Todos los meses me envían dinero, pero a veces no tengo suficiente dinero, y de vez en cuando salgo y trabajo a tiempo parcial. He estado en tiendas de conveniencia y una vez fui modelo de ropa. Ah. Es un disfraz muy normal, el tipo de ropa de primavera y otoño. Din din don. Se abrió la cerradura electrónica y una pequeña habitación se encontró instantáneamente con los ojos de Lin Yuan. Y cuando Lin Yuan cerró la puerta, Kitachuan Aimen ya se había desabotonado la ropa. Boom. Incluso si sabes que Kitagawa-seadre-am tiene un ataque alto y una defensa baja. Pero Lin Yuan no esperaba que su ataque fuera tan alto. El uniforme escolar mojado se desprendió como una cáscara de huevo. Hagamos clic. Caído casualmente en el suelo. Piel hidratada con un toque de agua. Brilla más bajo la luz. El cabello largo, ligeramente mojado y rizado, colgaba casualmente, como un resplandor después de un baño. Incluso si solo miras la parte de atrás, se estima que hay pocas personas que no pueden sonrojarse, no tener latidos del corazón, ni boca seca ni lengua seca. Como si recordara que Lin Yuan estaba detrás de ella, la cara de la niña de repente se puso roja. Rápidamente sacó una cinta métrica del cajón lateral. Así es, Lin Yuan Jun. Me gustaría confiarte la tarea de hacerme un traje cos. Lin Yuan asintió, respirando profundamente, evitando que su cuerpo se saliera de control. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Al principio tenía una talla estándar, pero recientemente parece que se ha vuelto a desarrollar. Así que me gustaría que me ayudaras a volver a medir las medidas detalladas. Porque no puedo medirlas yo sola. Kitagawa Umimu se cruzó de cintura y se esforzó por comportarse con naturalidad. Pero su postura rígida y su mirada evasiva habían expuesto durante mucho tiempo su corazón nervioso. Solo esta acción, esta mirada. ¿Dónde está esta alta ofensa? Obviamente, estaba conduciendo el Gundan para golpearle el pecho. Después de disimular la vergüenza con una tos, Lin Yuan tomó la cinta métrica. Entonces esto también es una comisión y la remuneración se puede pagar en conjunto. MMM. La cordial respuesta de Kitagawa Umimu. Luego le quitaron la parte inferior del uniforme escolar. Después del sonido familiar del aterrizaje de un objeto mojado, aplanó los brazos para facilitar la operación de medición de Lin Yuan. También estaba muy nerviosa razón, después de todo, desde el comienzo de la escuela, ella y Lin Yuan solo se conocían desde hacía menos de 46 horas. De esta manera, lo invitó generosamente a entrar a la casa y le encomendó que lo ayudara a medir. De hecho, también quiero confirmarlo finalmente. Después de todo, es una persona a quien hay que confiarle de por vida y no se puede tomar una decisión apresurada. Sus padres eran así, entonces ella aprendió a hacer eso. Lin Yuan Jun, tienes que portarte bien. Pensando en esto, Kitagawa Umimu miró a Lin Yuan y sonrió un poco tímido y nervioso. Aunque no quiero desviar la atención. Pero si no tomas una decisión, estás desperdiciando tu confianza. Entonces Lin Yuan respiró hondo otra vez y dirigió su atención al panel de selección del sistema. Comisión. Medición de datos. Contenido confiado. Ayude a los empleadores a medir con precisión diversos datos corporales. Nivel de capacidad A. Medición de precisión. Nivel B. Archivado del cursor. Grado C. Reducción de flotación. No debería haber nada para elegir en términos de la capacidad de medir el tipo, obtener una actualización y las demás deberían tocar el bypass de clase. Entonces Lin Yuan no dudó en absoluto. Nivel a seleccionado directamente, medición de precisión. A Lin Yuan le vinieron a la mente innumerables conocimientos relacionados con la medición. Por el momento, su atención se centró en este conocimiento. Un segundo después, desdobló la cinta métrica, la miró y vio que parecía haber un milímetro de error en la cinta métrica. Después de calcular en silencio, Lin Yuan finalmente respiró hondo y dijo. Voy a comenzar. La cinta métrica fue sujetada primero a su brazo, luego a su hombro y luego a varias partes de su cuerpo. Incluso en Shangui, que es el lugar que más pone a prueba la calidad psicológica de las personas, Lin Yuan ha sobrevivido a las dificultades sin peligro. Ya está, ve a darte una ducha, necesito descansar un rato. Al medir los números por ti, me siento más cansado que correr 50.000 metros. Lo siento, Lin Yuan, esta debería ser mi prueba. Para ti. La sonrisa de Kitagawa Umimu es brillante. Después de tomar una decisión, perdió la sensación de control que acababa de tener. ¿Qué clase de prueba es esta? Date prisa, date una ducha y desaparece mientras aún tenga autocontrol. Kitakawa Kaimen se sintió más satisfecha con la reacción de Lin Yuan, se dio la vuelta, entró al baño y cerró la puerta. El sonido del gorgoteo del agua era levemente discutible, y Lin Yuan finalmente sofocó el fuego en su corazón. Kitagawa Umimu tiene una ofensiva alta y una defensa baja, juega Kose e incluso juega algunos juegos con más colores. Pero eso no significa que sea casual en ese sentido. Ella acaba de decir que era una prueba para sí misma y que era obvio que algo andaba mal con el proceso en este momento. Seguramente cambiará la impresión que tiene de sí misma. Lo bueno es que debes concentrarte en tus propias mediciones de precisión. De lo contrario, Kitagawa C. Adrian podría eliminarte. Altura 164 cm. Medidas 86, 85, 68, 24. Medidas abajo, D barra 58, 74, 84, 83. Ancho de hombros, barra largo de piernas, barra envergadura de brazos, barra. Una serie de datos están dispuestos en papel, y con solo mirarlos la sangre de las personas bombea. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Lin Yuan se levantó y caminó por la habitación. La casa estaba muy limpia y la habitación estaba impecable. Es un mundo de diferencia con una mujer de cabello rosa. Había algunos carteles pegados en la habitación, y Lin Yuan conocía casi todos los personajes que aparecían en ellos. Xiaowen, Black Mountain Terrier, Sucubus Lidsauce. Parece que a Kitagawa Kaimu realmente le gustan. Lin Yuan Jun, ve a darte un baño, quítate la ropa mojada y yo te ayudaré a secarla. En pijama y enrollándose el cabello, Kitagawa Kaimu salió del baño con naturalidad. Naturalmente, no trató a Lin Yuan como un extraño en absoluto. Bueno, pero como va a ser ropa, debería haber parámetros específicos. Em, no. Kitagawa Kaimu sonrió y trató de engañarlo. Debido a que es un servicio cos, no hay datos listos para usar. Pero, puedo jugar contigo una vez más. Si fuera Lin Yuan Jun, definitivamente podría restaurar perfectamente los detalles del disfraz de Xiaowen. ¿Sólo haces un conjunto de ropa? Kitagawa Aimen asintió. Por el momento, sólo hago una serie. Si Lin Yuan Jun es confiable, la volveré a patrocinar. Bueno, entonces se crea la comisión. Comisión, producción de vestuario cos. Detalles de la comisión. Ayudar al empleador a confeccionar una prenda deseable y que le quede bien. Habilidad. Grado A. Artesanos calificados. Clase B. Maestro de costura. C. Nivel. Trabajo lento. Estas tres habilidades están excluidas del nivel C en primer lugar. El trabajo lento no es una opción para una vida acelerada. El nivel B es conciso y va al grano, y cubre sólo un aspecto. Coser. El nivel A cubre una amplia gama de áreas y el artesano tiene un título más alto que el maestro. Lin Yuan no tenía nada de qué dudar, por lo que eligió directamente A. Naturalmente surgieron innumerables recuerdos, y en este recuerdo, en realidad había espadas mágicas y una serie de métodos de producción de armaduras. Incluso si a Lin Yuan se le dan suficientes materiales para golpear el hierro ahora, podrá luchar bien. Al quitarse el uniforme escolar, Lin Yuan miró la carne del tendón visualmente impactante e hizo que Kitachuan Aimen se tapara los labios felizmente. No esperaba que Lin Yuan no pareciera fuerte, pero resultó tener tan buena figura. Tengo muchas ganas de tocarlo. Es una pena que Lin Yuan simplemente le haya entregado la ropa en las manos. Por favor, señor Kitagawa. A. MMM. Al mirar la sonrisa de Lin Yuan, Kitachuan Aimen casi pierde el corazón. Cuando reaccionó, Lin Yuan ya había entrado al baño y pronto se escuchó un murmullo de agua en el baño. Lin Yuan originalmente estaba usando la gravedad para manipular. No fue hasta que descubrí que Kitagawa Umimu empapó deliberadamente un poco de lluvia. Entonces su ropa interior está completamente seca, de lo contrario, si se cuelga en el medio y se golpea, realmente no podrá soportarlo. Lin Yuan se lavó el pelo en el baño. Kitagawa secó el uniforme escolar de Lin Yuan afuera. Y sacó las bebidas y snacks del frigorífico, encendió el televisor al mismo tiempo y preparó los discos del juego. Por cierto, las ventanas por donde se ve la fuerte lluvia están tapadas con cortinas, para que el interior de la casa esté seco y cálido. Kitagawa-san, ¿qué toalla debo usar? Lin Yuan-hun, espera, te lo traeré ahora. Kitagawa-san básicamente no viene a la casa y no se baña cuando viene. Así que no había toallas nuevas ya hechas en el baño. Después de que Lin Yuan se limpió el cuerpo y se puso el uniforme escolar nuevamente, Kitagawa-kaimen ya estaba sentado frente a la consola de juegos esperando que Lin Yuan tomara asiento. Lin Yuan-hun, es ella, quiero el papel de Kos, Xiao Wen. Wow. Es hermoso y hace que la gente brille, pero depende de la personalidad. Originalmente, Kitagawa-san planeó directamente dejar que Lin Yuan saltara del nivel y simplemente observara los detalles del disfraz directamente. Pero Lin Yuan jugó bien solo y siguió la trama para lograr el mejor final. No es que Lin Yuan pretendiera ser así, pero en realidad piensa que este juego es inesperadamente bueno. Bueno, es un trabajo completo, los personajes son inesperadamente brillantes, ¿qué me miras así? Sí. Esta es la primera vez que juego este tipo de juego. Entonces, ¿qué personaje le gusta más a Lin Yuan-hun? Debe ser Xiao Wen, ella es la más tridimensional de todos los personajes, de carne y hueso. ¿Realmente realmente realmente? Los ojos de Kitagawa-kaimen estaban llenos de alegría y toda la persona casi se abalanzó sobre él. De hecho, después de que Lin Yuan respondió de verdad, Kitagawa-kaimu realmente se arrojó a sus brazos sin ningún escrúpulo. Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun. Es un placer conocerte. Ese tipo de emoción, la alegría que irrumpió en la razón, incluso si solo escuchara la voz, Lin Yuan realmente podía sentirlo. Sin mencionar que hay un par de ojos con amor y obsesión frente a él diciéndole. Kitagawa-se adream está completamente listo. Lin Yuan la derribó sin dudarlo. Su largo cabello rubio fluía suavemente sobre los puestos. A los ojos de la niña arde el fuego del amor. Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun. Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun. Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun, Lin Yuan-hun. Lin Yuan-hun, ¿has estudiado especial? ¿Diseño de ropa? Apoyándose en el brazo de Lin Yuan, Kitagawa-aimen se sorprendió con el manuscrito Xiao Wen dibujado por Lin Yuan. La palma de Lin Yuan tembló a través de la suave manta sobre su abdomen. Kitagawa-aimu inmediatamente sintió que su cuerpo recuperaba su fuerza. ¿Eh? No te preocupes, solo sé un poco de pintura, y resulta que puedo hacer ropa, conozco tus datos y puedo personalizar la ropa. Pero Lin Yuan-hun no. Mi familia tiene una casa con todo y yo no puedo hacer esto, así que no es eso romper mi propio letrero. Si aceptas la comisión, debes hacer lo mejor que puedas. Al ver la sonrisa en el rostro de Lin Yuan, Kitagawa-aimen no pudo evitarlo nuevamente y arrojó a Lin Yuan al suelo de un solo golpe. La lluvia sigue cayendo, pero ya hay una tendencia a detenerse. En el izakaya, Hiratsuka se tomó la barbilla, se llevó el vaso a los labios y se lo bebió todo. Ah. En un día lluvioso como este, lo único cómodo es sentarse en un izakaya y beber. Tomando un bigote de calamar y llevándoselo a la boca, Hiratsuka cambió de tema en silencio. Realmente no esperaba que ese tipo, Lin Yuan, fuera tan terco. Pero cuando lo piensas, no parece algo extraño. No se desanime, señor Madon, todavía tengo un plan B. Kirisu Madon miró las comisuras de la boca de Hiratsuka y sintió un poco de pánico inexplicablemente. Mayor Jin, creo que deberíamos reducir la velocidad un poco, pasado mañana es la prueba, no deberíamos afectarlo. No importa, la personalidad de Lin Yuan es muy fuerte, y la clave de este plan es no él, sino tú. Yo. La inquietud en el corazón de Kirisu se volvió cada vez más intensa. Sí, así es, eres tú. ¿Qué piensas? ¿Cómo está este tipo, Lin Yuan? Pensando en la actuación de Lin Yuan en su dormitorio ese día y educándose hoy. Justo después de beber una copa de vino, de repente sintió un poco de calor en la cara. Su mirada también se volvió como de trance. Uh, es maduro, es confiable, es bueno, es guapo. Entonces, ¿qué tal si lo conviertes en tu novio? Bueno. Algún trance, Tom Shuzendon respondió inconscientemente, y luego se sorprendió. Eh. Jin Mayor, este tipo de broma no se puede hacer de manera casual. Mientras hablaba, se sirvió un sorbo de vino en la boca y luego se atragantó y tosió. Esto no es una broma, el plan B es que uses un truco de belleza para lograr que él acepte la relación. Luego apoyas el costo básico de su educación para que pueda hacer la transición exitosa a la mejor universidad del país. En cuanto a cómo desarrollarte en el futuro, si te convertirás en un transeúnte o en una persona más cercana, depende de tu propia elección. Como maestro, Kirizu Madon, que sólo había sido educado por Lin Yuan, naturalmente lo sabía. En su corazón que estaba mal hacerlo. Pero al escuchar este plan ligeramente ridículo, el corazón de Kirizu Madon sintió como si algo hubiera despertado. Aunque tiene muy poco tiempo juntos, incluso cuando se enfrenta a Lin Yuan, siempre se sentirá avergonzada. Pero no hay duda de que la imagen de Lin Yuan es muy alta en su corazón, e incluso en el sentimiento, Lin Yuan es más como un hermano mayor en el que se puede confiar. Ella es la idiota que siempre se mete en problemas. Novio. Ese tipo de cosas en las que Kirizu Madon nunca pensó mucho. Pero después de que Iratsuka Jin lo mencionó, el rostro de Lin Yuan fue etiquetado como un tipo ideal sin ningún suspenso. ¿Qué hacer? Sé que está mal. Pero, pero, todavía quiero enamorarme de Lin Yuan Jun. Temblando, se sirvió una copa de vino. Kirizu Madon se lo bebió todo y, en ese momento, los dos caminaban por la calle tomados de la mano en su mente. Los dos trabajan y cocinan juntos. Se pusieron los anillos y caminaron a la perfección en medio de las felicitaciones de innumerables personas. Eh, oye, oye. Eh, oye, oye, oye. En el momento en que Kirizu Madon dejó su vaso, ya había tomado una decisión. Profesor o algo así, al diablo con eso. Lo que tengo en mis manos es un futuro brillante para mí y para Lin Yuan Jun. Estoy dispuesto a dedicarme al brillante futuro de Lin Yuan Jun. Todo lo que hay en la casa. Mai Sakurajima miró el charco fuera de la ventana y, por alguna razón, su estado de ánimo se volvió un poco irritable. Lin Yuan, ese tipo es realmente, dijo que limpiara la sala de actividades y volviera más tarde. Pero ahora está casi oscuro y no se ve a nadie. Debo haber sido enredado por alguna zorra otra vez. Estallido. Se escuchó el sonido de la puerta al abrirse y Toyohama Kazuka entró en el guansilla. Estoy de vuelta. Al escuchar una voz que no era la que esperaba, Mai Sakurajima se sintió un poco decepcionada. ¡Papá! 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 En la habitación brillantemente iluminada, los dedos de Shiyu Kasumigaoka presionaron una imagen residual en el teclado. La sonrisa en su rostro era una locura. Lin Yuanjun, para que podamos estar juntos para siempre. El cursor se congela en el último signo de puntuación de la novela. Kasumigaoka Shiyu se levantó y se estiró, y la locura en ese momento fue atenuada. Sólo existe la vitalidad juvenil que hace que la gente quiera dejar de verlo. Los grandes faros saltan juguetonamente. El tramo de Kasumigaoka Shiyu. Casi saltando fuera del camisón. Lin Yuanjun es de hecho la persona de su propio destino. No sólo se ve exactamente como su príncipe azul, sino que incluso puede guiarse a sí mismo en lo que es mejor. Pensé de la trama de las dos personas que acababa de imaginar en la novela. Mira tu cuerpo reflejado en el espejo. No podía esperar para levantar su teléfono móvil y enviarle un mensaje de texto a Lin Yuan. Scratch scratch scratch. Usando protectores para los dedos, Yinglili escribe en el tablero de dibujo. Catarsis loca de la inspiración extraída de Lin Yuan. Pero de repente, se escuchó un clic. Sus dedos se detuvieron de repente. Espera, ¿por qué estos protagonistas no tienen cara? Y al pensar en esta pregunta, Lin Yuan instantáneamente vino a su mente. Tot tot. El teléfono vibra. Lin Yuan, que sostenía un paraguas, cogió el teléfono. Querida, ¿qué estás haciendo ahora? Regresando a casa. Lin Yuan miró el río crecido debajo del puente y habló. Eres tan ruidoso allí. En el puente, iré más rápido. Lin Yuan entró instantáneamente en el subespacio, y cuando reapareció, ya estaba a seis metros de distancia. Pero solo pasaron 0,1 segundos. Después de algunos ruidos distorsionados, la comunicación por parte de Kasumigaoka volvió a la normalidad. ¿La señal era mala hace un momento? Debería serlo, estoy corriendo demasiado rápido y la señal no puede alcanzarme. Kasumigaoka Shiyu se sentó en la cama y sacudió sus largas piernas. Lin Yuan, tengamos una cita. Ah, por supuesto que no ahora, el sábado, Lin Yuan está libre. Sí, pero ¿a dónde quieres ir? Lin Yuan caminó hacia adelante lentamente, sin prestar atención en absoluto a la bifurcación en el camino, donde una de las dos chicas vio su estado al caminar en el vacío. Acabaste ver a un niño con nuestro uniforme escolar y pasó caminando. Yurikawa miró a su alrededor con curiosidad. ¿Eh, dónde están los chicos que usan nuestros uniformes escolares? Al escuchar la respuesta de Yurichuanwa, Yotsuya Miko estuvo básicamente segura de que parecía haber visto algo que no debería haber visto en ese momento. Vi una sonrisa rígida tirando de la comisura de su boca. Ja. Ver así es realmente malo, por cierto, ¿dónde vas a jugar el sábado? ¿Qué tal si vamos de compras? ¿No estás preocupado por el examen del viernes? Yurichuanwa lo pensó y dio una respuesta optimista. Es inútil preocuparse, ¿puedes obtener una puntuación completa si te importa? Es bueno ser feliz, pero cuando la gente está viva, es más feliz cuando come. Hablando de comer, tengo un poco de hambre otra vez. Tan pronto como las palabras cayeron, Yurichuanwa aceleró el paso. Cuando caminó hacia la intersección, se dio cuenta de que Miko Yotsutani no la había seguido. Miko, date prisa, hay una tienda que vende Takoyaki enfrente. Takoyaki, Takoyaki. Yotsuya permaneció en su lugar. Lo vi, lo vi de nuevo. Ya estoy de vuelta. Al abrir la puerta, Lin Yuan se sentó en el suelo. Después de caminar tanto, sus piernas ahora están un poco débiles. Maldición. La reparación de heridas está dirigida a la herida y no tiene un fuerte efecto de recuperación en ella. De lo contrario, tiene suficiente poder mágico para ordeñarse a sí mismo. Puedes encarnar directamente una máquina de movimiento perpetuo que no se cansará. Bienvenido a casa. Mai Sakura Hima corrió y abrazó a Lin Yuan por detrás. Entonces, fue muy consciente del olor de otras mujeres. Sin embargo, ella había estado mentalmente preparada para este tipo de cosas y su expresión no mostraba la apariencia de estar enojada. Es solo que incluso si estuviera mentalmente preparada, todavía estaría un poco infeliz en su corazón, por lo que extendió la mano y lo giró alrededor de la cintura de Lin Yuan. Guay. ¿Qué estás haciendo? Lin Yuan casi dejó escapar el canto de un gallo. Pero Mai Sakura Hima respondió. Cuando me desahogue, mi corazón estará mucho más cómodo. Al ver a los dos abrazándose y abrazándose en la puerta de entrada, Toyohama y Shian se sonrojaron y se retiraron a la cocina con vasos de agua. Realmente, estas dos bestias adolescentes están haciendo ruido en la casa otra vez. Si no firmas un acuerdo, no puedes enamorarte. Me temo que el lado de Lin Yuan ya tiene su propio lugar. Después de una pausa, tomó un sorbo de agua. Kazuka Toyohama siente inexplicablemente que el agua pura está un poco agria. ¿Quién añadió limones? Este encargo es hacer un conjunto de trajes cos, así que primero lo aflojas, y yo iré al almacén a ver si hay una tela adecuada. No lo sueltes, iré con tú. Oh bestia de la juventud, ¿por qué estás siempre tan rampante? Kazuka Toyohama tomó otro sorbo de agua y echó un chorro tan pronto como entró en su boca. Esta nima está llena de limones y no se encuentra ni una gota de agua. El llamado almacén es el desván de la casa de todo. Algunos pedacitos que suelo acumular, y no los necesito por un tiempo, pero siento lástima cuando los tiro. Básicamente, Lin Yuan lo almacenó en el ático. HMM, hace mucho que no me levanto. Cerrar la puerta. Lin Yuan inmediatamente activó a los elfos de las tareas del hogar. Bajo la luz, los elfos se dispersaron en todas direcciones. Todo a mí alrededor se volvió visiblemente limpio. Mire los montones de polvo que se han acumulado en el suelo. Lin Yuan hizo una seña. La ventana se abrió automáticamente, y el polvo y los cadáveres de las ratas fueron instantáneamente envueltos, y volaron al patio después de la lluvia para enterrarse. ¿Hay ratas? Mai Sakurajima estaba junto a Lin Yuan, un poco sorprendida. En este momento, el elfo levantó la tela que Lin Yuan necesitaba. Es normal, no tengo ninguna maldición, puedo hacer que todos los ratones en el rango de repente tengan una hemorragia cerebral. Mientras hablaba, Lin Yuan le pidió al elfo que desplegar a la tela y aparecieron varios hoyos en ella, que obviamente fueron roídos por ratas. Lin Yuan intentó reparar la herida. Pero está claro que esta habilidad es sólo para los seres vivos. No, la tela ha estado reposada por mucho tiempo, tengo que comprarla de nuevo. Entonces, ¿qué tal la escuela mañana? Iré contigo, sólo nosotros dos. ¿Sí? Lin Yuan estuvo de acuerdo y luego llevó la máquina de coser al taller. Conéctalo y pruébalo. Después de sacar la aguja y el hilo nuevamente para confirmar, Lin Yuan cerró la puerta del taller. Está bien, todo está listo, y cuando se compren los materiales, esta comisión se puede poner en la agenda. ¿Y cuál es la recompensa por esta comisión? Lin Yuan se tocó la barbilla. Unas 5.000 puertas. Lin Yuan Jun es realmente barato. Entonces te daré 10.000 puertas y también puedes hacerme un juego. Mai Sakura Hima miró a Lin Yuan con los ojos llenos de anticipación. Está bien, ¿qué quieres? Semejante. Mai Sakura Hima muestra a Lin Yuan en la pantalla de su teléfono móvil. Las dos grandes palabras atrajeron la mirada de Lin Yuan con interés. Ejen. Lin Yuan Jun, hermana, tengo hambre, ¿por qué no salimos a comer? El propio Kazuka Toyohama es un ídolo activo y tiene su propio pequeño tesoro. Y la cantidad de ceros es bastante. Incluso si le pidieron una gran cena, no se sintió angustiada. Pero a Mai Sakura Hima no le importaba esto. La vi dejar su teléfono y caminar hacia Toyohama Kazuka con una sonrisa. Luego se utilizó la técnica prohibida en Toyohama y Kazuka. Estrangulamiento cruzado. No hubo nada especial en la cena. Pero que no sea especial no significa que no sea sabroso. Las habilidades culinarias de Lin Yuan estaban ahí. Los elfos domésticos pueden alcanzar fácilmente el nivel de un chef. ¿Por qué no has visto a Rokana-chan en los últimos dos días? Simplemente no lo ves, nos reunimos todos los días en la escuela. Mientras hablaba, Toyohama y Kazuka escucharon un movimiento afuera de la puerta. Abre la puerta rápidamente, el gran rey malvado, Lord Trueheye, ha venido a inspeccionarla. Si no vuelvo a abrir la puerta, voy a usar mi poder. Wow. La puerta se abrió. Lin Yuan le dio al pajarito Yuliu a un cuchillo de mano en la cabeza. Ah. ¿Por qué me golpeas? Saliste corriendo en este momento, lo más probable es que hayas vuelto a pelear con la hermana Shihua. Lin Yuan se dio la vuelta y entró en la casa Wanshi. Black Flame Swordsman, ¿estás comiendo ahora? Bueno, hoy estoy ocupado hasta tarde, espera, llamaré a tu hermana primero, para que no esté ansiosa. Jijiji. El pajarito Yuliu se rascó la cabeza, revelando una sonrisa halagadora. El cabello opaco de su cabeza se balanceó, por lo que llegó a la sala con mucha naturalidad y encendió la televisión. Hoy, dos hombres en la prefectura de Chiba, desgraciadamente, fueron alcanzados por un rayo y murieron en el acto. Esta emisora pide al público en general que reduzca las salidas durante las tormentas para evitar accidentes. De este lado, Lin Yuan marcó el número número de teléfono de Little Birdy U Shihua y habló. Hermana Shihua, Li Hua está aquí conmigo. Espera, ahora está furiosa. ¿Qué está pasando esta vez? No es nada, es solo que últimamente he estado bajo demasiada presión en el trabajo y tengo mal genio. Lin Yuan se sentó en el pasillo y miró la luna redonda en el cielo. Hermana Shihua, no espere mucho, si tiene alguna pregunta, puede decírmelo, generalmente me ayuda mucho. Usted me ha confiado un asunto y prometo hacerlo correctamente por usted. Al otro lado del teléfono, Little Birdy U Shihua se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y fingió estar tranquila. Lin Yuan Jun está realmente angustiado, pero mi hermana está realmente bien, solo pasa este período de tiempo. Está bien. Entonces dímelo directamente, aunque no soy muy mayor, no soy muy capaz. Ja ja ja. Ya veo. Entonces recogeré a Li Hua más tarde y la dejaré jugar contigo primero. HMM. Al colgar el teléfono, Lin Yuan regresó a la casa y continuó comiendo, pero después de recoger la comida, sus ojos ocasionalmente se detenían en el cuerpo del pajarito Yu Li Hua. Había un anime en la televisión que Lin Yuan no lo sabía. Pajarito, Yu Li Hua, soltó algunas risas de vez en cuando. Si puedes reírte a carcajadas, eso no es gran cosa. Aunque el recorrido del pajarito Li Hua es un poco ruidoso y no quiere al crecer, la gente no carece de cerebro. Separar el bien del mal, el blanco y el negro, lo cual es más importante. Después de comer, Lin Yuan se acercó a ella y agitó su estúpido cabello. ¿Cuál es la pelea esta vez? HMPH. De todos modos, todo es culpa de la vieja bruja. No pregunté quién tuvo la culpa. Olvídalo, si estás de mal humor, solo juega el juego. Lin Yuan sacó la consola de juegos de la habitación, la enchufó y tuvo un fatídico duelo con Li Hua. Cómete mi nirvana. Bloqueo y luego me recupero. Ah. Al final, el pajarito Yu Li Hua estaba feliz y siguió a Shiva a casa con satisfacción. Cuando se fue, no se olvidó de darle a Lin Yuan una débil explosión. Lin Yuan no pudo reír ni llorar cuando lo vio. Cierra la puerta, sube las escaleras y regresa a la habitación para encender la luz. ¿Necesitas una cama cálida en verano? La pregunta no es importante. Simplemente cerró la puerta y se fue a la cama como siempre. ¿Te acostaste con Kachan? El horario de Kazuka-chan es muy regular y tengo que ir a la escuela y entrenar al mismo tiempo. Mai Sakurajima, naturalmente, apoyó la almohada en el hombro de Lin Yuan. Básicamente, son las 10 de la noche y dormiré en la cama. No es propio de nosotros, los noctámbulos. Por cierto, ¿no necesitas llamar a Kazumiga o Kazenpai hoy? Lo pulsé cuando regresé y escribí durante 5 horas seguidas, y ella planeaba irse a la cama temprano esta noche. Si llamas ahora, ella definitivamente se levantará y hablará contigo. Entonces el resto del tiempo, Lin Yuan Hun será mío. Mai Sakurajima sonrió alegremente y se acercó a la punta de la nariz de Lin Yuan. Temprano a la mañana siguiente. Shikomiko y Yuri Kawaka caminaron por el camino a la escuela. Las hojas caídas por la lluvia torrencial de ayer fueron pisoteadas, mostrando una sensación moteada de corrupción. Es como las cosas que aparecen de vez en cuando en los ojos de los cuatro antiguos mitos. Frecuente e inquietante. ¿Eh, no estaba lloviendo cuando Mai-chan llegó a casa? MMM. Aunque Mai Sakurajima caminaba entre la multitud, simplemente pasó frente a Mikoyotsutani. El cabello largo y sedoso y su apariencia delicada rápidamente atrajeron la atención de Mikoyotsutani. Caminando a su lado iba una chica de cabello corto, que parecía tener buena personalidad, y la conversación entre ambas era muy relajada y agradable. Es solo que la mirada de la niña los cruzó y cayó directamente sobre el cuerpo de Lin Yuan. Tal como lo vio Mikoyotsutani ayer, vestía uniforme escolar y caminaba solo. No la noté y no habló con nadie. En ese momento, Mikoyotsuya solo sintió el sol brillando frío, congelando su cuerpo en el suelo. ¿Miko? ¿Miko? Yuri Chuanua se acercó con curiosidad. Es tan extraño, ayer estabas así, así que no respondiste. Ah. Al ver que Lin Yuan finalmente desapareció de su vista. La voz apresurada asustó a Yuri Chuanua y se estremeció. Guay. Ja ja ja. Yotsuya vio que Z forzó una sonrisa en su rostro. Ua, ¿dices que hay algún engaño en este mundo? Yurikawa Ua no se dejó engañar. ¿Quieres asustarme de nuevo? Soy un joven materialista acérrimo. Pero he oído que hay una leyenda en la escuela sobre el edificio de la vieja escuela, que hay un fantasma llamado Yuko deambulando allí. ¿Hay una leyenda de fantasmas sobre los niños? Yurikawa pensó por un momento, ¿por qué no vamos al edificio de la vieja escuela y echamos un vistazo? Yotsuya Miko no entendía el circuito cerebral de su mejor amiga. Pase lo que pase, vayamos a la escuela primero. Los dos caminaron juntos, lentamente en dirección a la puerta de la escuela. En la puerta de la escuela, Hiratsuka todavía cumple con sus deberes como maestra de vida. Observe cómo visten los estudiantes. Luego vio a la radiante Kasumiga Okashiyu y entró por la puerta de la escuela con una sonrisa en su rostro. Esta situación durante dos días seguidos hizo que Hiratsuka se sintiera muy extraño. ¿Podría ser que este problema de proteger las enseñanzas repetidas sea inexplicablemente mejor por sí mismo? Espera, se detuvo en la puerta, como si esperara a alguien. Luego, Hiratsuka hindió a Kasumiga Okashiyu saludar a Lin Yuan y luego entró al campus con una sonrisa. Lo más importante es que Kasumiga Okashiyu le entregó un almuerzo a Lin Yuan. Silvido. Hay una situación. Muchas gracias, cariño, no te preocupes, estaré vestida el sábado. Entonces iré primero, mira. Tú al mediodía. Al ver a Kasumiga Okashiyu alejarse, Mai Sakurajima dijo fríamente. Tengo mucha envidia, me levanté tarde en la mañana y hay una lonchera de amor hecha por Darling. Lin Yuan sonrió. Eres simplemente un ladrón que grita para atrapar a un ladrón. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿No es porque anoche te negaste a salir de mi habitación? ¿Por qué no voy? Obviamente no me dejas. ¿Eh? Yui Yui, que estaba a un lado, no pudo evitar preguntar. Chicos, Yui quedó petrificada en el acto. Ustedes, así de simple, ¿están durmiendo juntos? ¿Qué? No lo creo, todavía tengo una foto de Lin Yuan después de que se durmió. Mai Sakurajima sacó su teléfono móvil y, efectivamente, había una foto tomada por Mai Sakurajima después de que Lin Yuan se durmiera. Esto es lo que aprendió de Kasumiga Okashiyu. Mientras termine esta comisión, naturalmente ocupará la pantalla del teléfono móvil de Lin Yuan. Yui Yama vio a los dos durmiendo juntos en la imagen, y también estaban muy finamente vestidos. Inmediatamente apareció en mi mente una imagen de niños inapropiados. Yinri de repente salió corriendo de la multitud y sus ojos estaban fijos en el teléfono móvil de Mai Sakurajima. ¡Guau! Lin Yuan, te he enviado tu pequeño secreto otra vez. Ahora el marcador es 2, 1, ahora es mi turno de chantajearte, jajaja. Vi a Mai Sakurajima y Yui en sus ojos, y había una expresión en sus ojos, ¿de dónde vinieron? Yinri se dio unas palmaditas en el músculo pectoral mayor, lo cual no era obvio, y dijo, soy Sawamura Spencer Yingli del grupo F durante un año y ayer ayudé a este tipo a limpiar el club. Déjame decirte, Lin el protector de pantalla del teléfono móvil de Yuan es la hermana mayor Shiazikyu, no debes dejarte engañar por su apariencia mojigata. Oh, ya lo sé, respondió Mai Sakurajima con indiferencia. Bueno, también sé que estuve allí cuando Kasumigaoka-sani cambió la foto. El cerebro de Yinglili está caído. ¿Cómo es que esta trama está completamente mal? Estas dos chicas que se ven también como Kasumigaoka-senpai. ¿No debería darle una bofetada a Lin Yuan solo y luego darse la vuelta y marcharse después de regañar a un cabrón? ¿Cómo podrían estar presentes cuando se cambió el protector de pantalla? ¿Será que en ese momento no había solo dos personas en la habitación, sino cuatro? Esta enorme cantidad de información hace que Yinglili sienta que la trama de este libro se ha vuelto extremadamente razonable. Y justo cuando estaba atónita, otra joven hermosa ya había llegado al campo de batalla. Buenos días, Lin Yuanjun. Aunque Lin Yuan lo reparó dos veces después, el cuerpo de Kitakawa Aimen todavía tenía una sensación de madurez que no debería verse en una niña. Ayer olvidé que correría con el costo de comprar los materiales, así que ¿qué tal si vamos a comprar materiales juntos hoy después de la escuela? Mai Sakurajima miró a Kitakawa Umimu, incluso desde la perspectiva de un actor profesional. Las condiciones de la chica frente a ella también son raras y superiores. Pensando en los datos de la tarjeta que Lin Yuan trajo ayer, Mai Sakurajima inmediatamente dio su evaluación como actriz profesional. 88 puntos. Se deducen dos puntos porque es mayor que ella y no se puede puntuar. Eres el empleador de Lin Yuan. Al escuchar las palabras de Mai Sakurajima, Kitakawa Kaimu se sorprendió un poco. Entonces, por favor, ven conmigo aquí, tengo algo que decirte. Kitari verse Adrián giró la cabeza para mirar a Lin Yuan, solo para descubrir que Lin Yuan sonrió y asintió. Luego los dos fueron a un lugar apartado y tuvieron una conversación secreta. Lin Yuan Jun, luego volveré al salón de clases primero, nos vemos al mediodía. Te veo en la noche. Yu Yibin se giró para irse, y al final de la escena, solo Ying Lili quedó parada en su lugar, mirando a Lin Yuan con los ojos muy abiertos. El cerebro de Ying Lili todavía está mareado y no puede entender por qué las cosas resultaron así. Al final, no es lo suficientemente pervertido y es incompatible con todos. ¿O es esta la relación normal entre hombres y mujeres entre estudiantes de secundaria en la vida diaria? Podría ser. ¿Lo que se dibuja en el libro es la realidad? Tan pronto como pienso en esto, Ying Lili siente que el sol está un poco fresco hoy. Empecé a sudar frío. Ying Lili, ¿por qué vienes a verme? Si solo quieres destruir mi relación, entonces puedes hacerlo. Mientras no tengas miedo de mi contraataque. E incluso si alguien cree que estoy enamorado de Kasumiga o Kazan. No es tan impactante como el libro de dibujo de una niña dorada con dos colas de caballo. Ying Lili apretó los dientes y rechinó. Lin Yuan tiene razón, la cuestión de dibujar su propio libro es más digna de atención que la relación entre dos eruditos. Uno es el primero en segundo grado y el otro es el primero en primer grado, si ambos van a una buena escuela, ésta puede convertirse en una buena historia en el campus. Pero la chica de los libros. Al principio todos tenían una especie de crítica. Si no lo haces bien, te verás obligado a cambiar de escuela. Incluso abandonar el país. Ah, el abominable Lin Yuan. Es realmente malo. Ying Lili se acercó a Lin Yuan con cara de resentimiento y levantó sus dobles colas de caballo. No creo que vaya a usar ese truco. Efectivamente, en el siguiente segundo, el largo cabello de Ying Lili se sacudió. Lin Yuan saltó de lado en el lugar repetidamente, aturdida y no la dejó golpear. Al final, agarró el largo cabello de Ying Lili y dijo. No hagas escándalo o te enseñaré otra forma de usar una coleta doble. ¿Otro uso de una coleta doble? Pero cualquier persona normal definitivamente no sería capaz de pensar en eso. Pero está claro a qué se refiere el otro uso de este par de coletas. Pervertido, H. Y Ying Lili no se atrevió a permanecer más frente a este pervertido, por lo que se fue con la cara roja y hinchada. Lin Yuan parecía indefenso. Pero al pensar en la identidad del conocido pintor de libros de Ying Lili, parece entender un poco. Es digno de ser un artista de libros. Impresionante. En ese momento, Mai Sakurajima, que ya había hablado, y Tokitagawa Kaimen, llegaron a Lin Yuan. Pero Lin Yuan no tenía el nerviosismo para iniciar un incendio en el patio trasero en absoluto. Solo diré, este tipo te va a comer. Mai Sakurajima tiene dolor de cabeza, si todos son tan alegres como Kitagawa Kaimen, el wansilla que Lin Yuan compró con una gran cantidad de dinero pero algún día no podrá vivir. Pero aquí Tachuana y no le importaba, la sonrisa en su rostro todavía era tan brillante como una flor. Realmente no esperaba que Lin Yuan fuera una existencia tan especial. Pero ayer tomé mi decisión y no me arrepentiré. Y Lin Yuan también debe amarme. Lin Yuan asintió pensativamente, giró la cabeza para mirar a Mai Sakurajima, como diciendo, mira a los demás. Pero la respuesta fue poner los ojos en blanco por parte de Mai Sakurajima. Como la primera persona en entrar en contacto con la extraña habilidad de Lin Yuan, esa habilidad llamada deterioro cognitivo realmente puede hacer que la gente desaparezca de este mundo en silencio. Y después de saber esto, Lin Yuan ya no rehuyó usar estas habilidades frente a sus ojos. Entonces, en su opinión, ella era especial para Lin Yuan. Y Lin Yuan también es especial para ella, como sacarla del abismo y vivir en este mundo nuevamente. HMPH. No me importa, solo espera a que le prendan fuego a la casa y explote. No sabes lo pervertidas que son algunas chicas hoy en día. Lin Yuan dijo con una sonrisa. Mai Chan tiene razón, Kitagawa, o no, sueña, la clase llegará pronto, vamos al salón de clases primero. ¿Sueños? El corazón de Kitagawa caí mulatía aceleradamente y sus ojos brillaban. ¿Es esto un apodo? Sí, Dream, pero ese título solo se puede llamar en privado, al menos por ahora. Bueno, Mai Chan, vamos primero. Nos vemos al mediodía. Nos vemos al mediodía. Mirando las espaldas de los dos, Mai Sakurajima sonrió amargamente. Realmente puedo. No hagas nada con este tipo. Líder de la clase, vamos. Mañana es el examen final. Líder de la clase, la gloria de nuestro grupo J depende de ti. Jefe, ¿puedes enviarme una hoja de trucos? Lin Yuan sonrió cuando escuchó esto. Si el maestro Jin escucha esto, definitivamente será atendido por usted. El líder de la clase. Todo el camino de regreso a su lugar y sentándose, la clase finalmente detuvo el ajetreo y el bullicio. Parece que todos tienen grandes esperanzas en Lin Yuan Jun. Hubo un estallido de aire frío detrás de él, como una capa de hielo sobre su piel, y el caluroso día de verano se volvió medio más fresco en un instante. Pero realmente veo el potencial de Yukino-san. No pierdas la esperanza, tal vez se haga realidad de repente. En la primera semana de clases, todavía no todos se han acostumbrado. Cuando comience la próxima semana, deberíamos ingresar oficialmente al en este momento, depende. De Shunai-san, tú cambiar el rumbo. Bajo la nieve, Shunai cerró el pequeño cuaderno y miró la espalda de Lin Yuan. Frente a él. ¿Qué hay de ti, el líder de la clase? Lin Yuan se dio la vuelta y sonrió. Por supuesto que estoy resolviendo la situación en la que no puedes cambiar el rumbo. Pero cree en ti mismo, eres fuerte. Lin Yuan giró la cabeza para mirar a Megumi Kato. Y Megumi Kato. Lin Yuan Jun es realmente astuto, en realidad les entregó tantas cosas a las chicas. Megumi Kato murmuró en voz baja con una voz que sólo él podía oír. Aunque la espalda giró su cabeza claramente para indicar que había escuchado. Todos los líderes de clase han sido elegidos. Tal como pensaba Lin Yuan, básicamente no tenía que preocuparse por algunas cosas triviales. Sin embargo, después del final del tiempo de adaptación de la semana, el ritmo de la enseñanza se acelera y sólo entonces es necesario que el líder de la clase se presente. Sin embargo, todas estas eran escenas pequeñas y Lin Yuan no las tomó en serio. En cuanto al Masters Club, antes de que la reputación del Masters Club se extienda en la escuela, lo más probable es que el negocio sea sombrío. Esto depende de la fama y el boca a boca. Entonces, siempre y cuando ganes el primer lugar en la última prueba, y por cierto, la comisión mejorará debido a tu fama. En cuanto al trabajo en el exterior de la casa, hay un mensaje en el teléfono y puedo manejarlo yo mismo. MMM. Por dentro y por fuera, este es el plan a corto plazo de Lin Yuan. Campana campana campana. El aula silenciosa instantáneamente se volvió ruidosa. Megun Mikato, como miembro del comité de vida de nuestra clase, ¿te gustaría almorzar juntos? Esta chica, que tiene un ligero sentido de la existencia, generalmente come sola, pero ahora que recibió la invitación de Lin Yuan, de repente se sintió un poco desacostumbrada. Lin Yuan, ¿no tienes ya mucha gente? Al ver a Yukino bajo la nieve, Kitagawa Kaimen se paró junto a Lin Yuan. Megun Mikato instantáneamente sintió a Alexander. De nada, Kei Kato-san, nuestra sala de actividades en el Wansi Club es muy espaciosa. Nadie se molestará todavía. Pensando que siempre la despertaba el ruido en el salón de clases, se levantó y tomó su lonchera. Pensé que aunque la popularidad de Lin Yuan era buena, era un poco dominante. Al final, no pude negarme de todos modos, así que me sentí consciente. Afortunadamente, en el pasado solo había cuatro personas, y ella simplemente dormía y descansaba después de comer, si había algo que hacer, entonces hablemos de ello por separado. Pero cuando llega al lugar, le encanta descubrirlo. Son bastantes las personas que acuden a la sala de actividades del Masters Club. Debido a la presencia de forasteros, Kasumiga o Kashi-yu no actuó con tanto entusiasmo como lo hizo en el patio de recreo. Pero bajo la nieve, Yukino y Megumi Kato pueden sentir que la relación entre estas personas y Lin Yuan no es simple. Te he visto, Yukino-san. También te he visto, Mai-san, en la televisión y en la tabla de clasificación. Shunai miró el pequeño cuaderno que tenía en la mano y dijo atentamente. Ese incidente hace tres años hizo un gran revuelo, y recuerdo que también mencionaba la casa de todo. Guau. Había una sensación de alegría en la habitación. Resulta que Lin Yuan Jun conoció a Mai Sakurajima así. Lin Yuan agitó la estúpida pluma del pajarito Yuliuwa y dijo con una sonrisa. Ve y pregúntale a Mai-chan, ella está dispuesta a contártelo y sabrás los detalles que contiene. Por supuesto, Little Bird Yuliuwa no preguntará ahora, aunque la mayoría de las personas que conoces aquí. Pero había demasiada gente, lo que todavía la ponía un poco nerviosa. En este momento, estaba parada junto a Lin Yuan, la única diferencia entre ella y una chica normal del lado era la llamativa venda en sus ojos. Después del almuerzo, todos tomaron un descanso para almorzar en el salón de clases que había sido limpiado por los elfos de las tareas domésticas de Lin Yuan. Kasumiga Okashiyu quería continuar sus estudios ayer, pero cuando pensó en la fecha del sábado, dejó de lado sus pensamientos. La ubicación de la sala de actividades está un poco fuera de lo común y la gente no suele venir a este lugar. Tal vez fue porque Hiratsukajin sabía que Shunai se uniría a la sociedad Wanshi, por lo que le dio esta tranquila clase a Lin Yuan. Está medio dormido y medio despierto. De repente, se escuchó una avalancha de pasos en el pasillo. Se arremolinaba ansiosamente en la puerta del Masters Club, y el violento silbido hizo que los ojos de todos en la sala de actividades convergieran en la puerta. ¿Quién está ahí fuera? Lin Yuan se levantó y fue a abrir la puerta. Pero tan pronto como llegó a la puerta, una joven se arrojó en sus brazos. Ayúdame, ayúdame. La velocidad de la niña era muy rápida y Lin Yuan no vio su rostro con claridad. Pero miró hacia el pasillo y vio a todos menos a la doncella. No hay gente malvada persiguiéndolos. ¿No es acoso escolar? Pero la niña en sus brazos hundió la cabeza en el pecho y todo su cuerpo tembló. Esto dejó a Lin Yuan muy desconcertado. Sin embargo, sin descubrir toda la historia, Lin Yuan no se arriesgaría a aceptar la comisión a voluntad. ¿Este compañero, qué diablos está pasando? Sí, si no lo dejas claro, ¿en qué podemos ayudarte? El pajarito Yu Liyua se acercó a Lin Yuan, curiosamente queriendo tocar a la niña. Déjala que se calme primero, no la irrites ahora. Al escuchar muchas voces agradables, los nervios tensos de Yotsuya Miko se relajaron ligeramente, pero ella simplemente levantó la cabeza. Frente a los ojos de Lin Yuan, se quedó paralizada en su lugar, su rostro como cenizas. Se acabó. Se acabó. Presa del pánico, se arrojó a los brazos de Wei y estableció contacto visual con él. Mechones de cabello se deslizaron por sus mejillas y susurros surgieron de sus oídos. Me ves. Usted me puede ver. Soy tan miserable. Voy a... Me pagas hasta el infierno. Yotsuya Miko ya no tiembla. Cuando el miedo está en su extremo, incluso el temblor del miedo es un lujo. Solo sintió que estaba en una cueva de hielo, y de repente un calor brotó de debajo de su uniforme escolar y ropa de verano. La cosa le quitó lo último de la temperatura de su cuerpo. Ahora se ha convertido por completo en una persona muerta. Lin Yuan también quedó atónito. Porque conocía a la chica que tenía delante. Mikoyotsutani. Una hermosa niña con parálisis facial que despertó sus ojos Jin y Yan y tuvo miedo de sufrir incontinencia. Pero aunque Mikoyotsuya frente a él también está paralizado, también tiene incontinente. Pero la suerte pareció ser un poco peor que la que conocía. Mirando la puerta vacía que se abrió sola de la sala de actividades. Lin Yuan casi podía imaginar que algo debía estar persiguiendo a Yotsutani Miku. Pero bueno. No pudo verlo. En todos estos años de encargo, nunca ha estado expuesto a este aspecto. Pero ahora la aparición de Mikoyotsutani ha roto esta situación. En realidad. Se unen personajes de tantos mundos. Siempre habrá algunas cosas extrañas. Por ejemplo, Mai Sakurajima. Otro ejemplo es Yotsuya Miku en su mano, que ha dejado de luchar por completo y es como un hombre muerto. Ah, está enferma, envíala a la enfermería. Lin Yuan Jun, ¿qué estás esperando? Lin Yuan miró a las mujeres y también se preguntaba. Sí, ¿qué estás esperando? No he estado en contacto con él antes, así que puedo fingir que no lo sé, pero ahora que ha aparecido Mikoyotsuya, no puede ignorarlo. Después de todo, hay algo llamado pervertido en la obra original. Pensar en eso hizo que Lin Yuan se sintiera un poco verde en su cerebro. Entonces Lin Yuan tomó su propia decisión con decisión. Bajó la cabeza y se inclinó hacia Yotsuya Miku, que ya estaba rígida. Eh. Excepto por las dos personas que sabían que Lin Yuan tenía habilidades especiales. Los rostros de los demás quedaron mudos por la sorpresa. Pero la propia Yotsutani y Miku estaba bajo un impacto tan fuerte. El cerebro, que había estado casi estancado, empezó a girar. MMM. Hay temperatura. Y hace mucho calor. Su cuerpo, que parecía estar congelado, rápidamente se suavizó como si hubiera estado expuesto al sol abrasador. Mikoyotsuya casi recuperó la conciencia. Lin Yuan abrió la boca y dijo. Entonces, ¿acabaste decir que tienes que salvarte, puede considerarse como una comisión? Yotsuya Miku estaba atónita y ahora solo tenía el rostro de Lin Yuan en su campo de visión y no podía ver nada más aterrador. Pero los susurros en sus oídos le recordaron que las cosas extrañas que podía ver estaban justo a su lado. Contar. Su cerebro dirige sus acciones y sus instintos dan las respuestas más correctas. ¿Y cuál es el sueldo? Puedes hacer lo que quieras. En este momento, la voz del sistema apareció en la mente de Lin Yuan. Comisión. Salvar a la chica que se puede ver. Contenido encargado. Ayudar a los empleadores a deshacerse de los espíritus malignos. Provisión de capacidad. Clase A. Purificación a nivel de Dios. Nivel B. Método justo de los cinco truenos, Palm Thunder. Grado C. Detención general. Seleccione la capacidad para completar la encomienda del empleador y, una vez completada la encomienda, podrá obtener la capacidad de forma permanente. Silbido. Purificación a nivel de Dios. Método justo de los cinco truenos, Palm Thunder. Ambas son buenas habilidades. A primera vista de estas dos habilidades, Lin Yuan inconscientemente quería elegir entre las dos. Pero piénselo. Las chicas que están relacionadas con ellas mismas no siempre están a su lado. No puedo estar siempre a su lado. Aunque estas dos habilidades son hermosas, son invencibles. Pero además de poder cuidar de las personas que te rodean, no hay forma de proteger a todos. No digas que puedes enseñar. Técnica de purificación a nivel de Dios, esto es mágico y los mortales no pueden aprenderlo. Five Thunder Rinteous Method, Palm Thunder con un carácter heterosexual, Jin y Yan están restringidos mutuamente y las niñas no pueden aprenderlo. Incluso si puedo aprender, ¿cuánto tiempo me llevará a aprender? ¿Para protegerse? En un breve momento, innumerables pensamientos se entrelazaron. La mirada de Lin Yuan también se movió lentamente hacia la última opción. Nivel C. Comandante de detención. Papá dice que sólo la magia puede vencer a la magia. Los pensamientos de Lin Yuan son los mismos ahora, sólo los trucos pueden vencer los trucos. Eres tú. Tan pronto como la mente se movió, me vinieron a la mente innumerables conocimientos sobre el comandante de detención. Detención de los muertos. Una de las ocho maravillas de un solo hombre. Es una brujería, un medio de comunicación con el alma. Pero su habilidad no es tan simple como la comunicación. La atención se centra en la detención y la repatriación. Detener significa agarrar las olas, detener. Despachar es despachar, manipular. Por lo tanto, Soul Commander no es una habilidad que parezca amable y decente. Se pretende capturar por la fuerza el espíritu para su propio uso. Y entre los generales detenidos, hay varias formas de mejorar su fuerza. Una es su propia función, que requiere que encuentre espíritus poderosos que le ayuden a luchar. El segundo es servir al espíritu. Servir al espíritu es devorar el espíritu, que se utiliza para aumentar la fuerza del cuerpo. Pero una vez que se usa el método para someter al espíritu, el aura de su cuerpo disgustará a todos los espíritus y se mantendrá alejado. Si el cultivo ontológico no es suficiente, también se corre el riesgo de ser devorado por el espíritu. Además de estos puntos clave, Lin Yuan también notó el método de dispersar activamente los espíritus entre los espíritus detenidos. Rompiendo el orden del tesoro y la brisa. Si se usa esta orden, incluso si el espíritu fuerte de Lin Yuan lo es, se disipará sin dejar rastro. MMM. Había mucho contenido en Detention Spirit Dispatch, pero con el momento en que este conocimiento quedó completamente impreso en la mente de Lin Yuan. Y él lo entiende. Sintió una energía extraña aparecer en su cuerpo, como magia, pero era completamente diferente. Ese poder se movió con los meridianos y llegó a los ojos de Lin Yuan. Tan pronto como cerró los ojos y los abrió, encontró esta habitación aparentemente tranquila y tranquila fuera de la sociedad Wanshi. Ha condensado tres espíritus malignos con formas extrañas y apariencias feas. Son grandes y entumecidos. Los grandes ojos inyectados en sangre estaban llenos de locura y distorsión. Miraron con avidez los cuatro granos en la mano de Lin Yuan. Hasta que descubrió que los ojos de Lin Yuan reflejaban sus reflejos. Ya puedes ver, jajaja. Tú también puedes verlo, jejejeje. Entonces nosotros, vayamos juntos al infierno. Lin Yuan también se sorprendió por la apariencia fea y exagerada de esta cosa. De la abuela. No es de extrañar que incluso la niña paralizada Yotsuya Miko tuviera miedo de romper su defensa y volverse incontinente. Esto es realmente feo. ¿No te enseñó tu madre a no salir y dar miedo si eres feo? ¿Eh? Eh. Aunque Lin Yuan absorbió y penetró muchos conocimientos y habilidades. Pero solo pasaron dos segundos desde que besó a Yotsutan y Miko para que Miko iniciara la comisión. Estaba muy feliz hace un momento. ¿Por qué no te agradan los demás por ser feos en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuál es la situación? Otros no pueden verlo, pero Miko Yotsuya lo sabe muy bien. No solo vio con claridad, sino que también escuchó con claridad. El chico frente a él estaba hablando con esa cosa. Le da asco esa cosa por ser fea. Ese desprecio. Incluso con algunas emociones que le pican, puede sentir empatía instantáneamente. Así es. ¿Por qué deberías dar miedo cuando eres feo? ¿Pero quién diablos es este tipo frente a ti? ¿Podría ser un mago legendario? ¿Claro? Fue cuando Yotsutan y quedó atónico. La mano sucia del espíritu maligno agarró a Lin Yuan. El aullido de terror casi la sorrera. Lin Yuan arrojó a Yotsutan y Miko detrás de él. Pero este tipo estaba distraído, y uno no le prestó atención, y se cayó. ¿Eh? ¿Eh? A los ojos de las personas que lo rodeaban, Lin Yuan no solo regañó a esta chica de aspecto delicado. También la echó, como si fuera a explotar si la miraba un segundo más. Pero la chica que estaba sentada en el suelo lo sabía muy bien en su corazón y giró la cabeza para mirar en dirección a la puerta. Vi a Lin Yuan parado frente a ella solo, frente a esta palma sucia que era tan densa como la marea. Esas palmas tienen diferentes posturas, pero todas tienen uñas largas que hacen que la gente se asuste cuando las mira. Las uñas son espinosas y espinosas, y Miko Yotsutan y no tiene dudas de que cualquier objeto frente a ellas será fácilmente perforado. Máscara de Dios. Lin Yuan pellizcó el truco en su mano y se frotó la cara con la mano. Aunque no tenía un dios en quien creer, la energía cubría su cuerpo. Tenía la habilidad de golpear a los espíritus. Vi que su cuerpo era ágil para esquivar los ataques de los espíritus malignos. Retrocedí unos metros. Pon una mirada ligera. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Eh? ¿Eh? En medio de las dudas, la chica de segunda secundaria, Pajarito, Yuliua, se dio cuenta. ¿Entonces Boros ya lo mató? Ah, mi maldito sello ha afectado mi sentido espiritual. La niña tomó la venda de sus ojos. Parece que hay un sello del poder de destruir el mundo. Respiró hondo y tomó una decisión. Explota, realidad. Aplastalo, espíritu. Vanishment is world. Su mano levantó lentamente la venda de los ojos. La venda se levantó por completo, revelando una pupila dorada. Black Flame Swordsman, no estás solo. Tu compañero de equipo, el rey malvado, está aquí para ayudarte. Ah, ah, tíralo a. Oh, 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 oh. Mirando al pájaro Yurouka que de repente se unió, Yotsuya Miko quedó atónita. Podría ser que además del chico frente a ella, esta chica también sea una doncella del santuario o algo así. Aunque los movimientos eran un poco torpes, con su incorporación, el joven se volvió mucho más poderoso a simple vista. En comparación con Lin Yuan, la acción del pajarito nadando en Liyua es un poco divertida. Los movimientos son aún más boquiabiertos. Pero los movimientos de Lin Yuan fueron limpios y llenos de poder. Con cada ataque, esa cosa fea volaría con extremidades cortadas. Uno de ellos aterrizó junto a Miko Yotsutani, y vio cómo sus extremidades amputadas se convertían en humo negro y desaparecían por completo. Después de familiarizarse con las diversas habilidades del Soul Commander. Lin Yuan se detuvo frente a la puerta de la sala de actividades, su mano derecha tenía la forma de una garra de tigre. De repente, una brisa fresca se precipitó desde todas direcciones, haciendo que todos los presentes sintieran un escalofrío en la espalda y el cuero cabelludo explotó. Y ese aire frío se condensó en las yemas de los dedos de Lin Yuan, y el espíritu maligno que fue golpeado hasta la muerte por Lin Yuan gritó, como si fuera absorbido por una fuerza invisible. Se convirtió en una bola y voló entre las palmas de Lin Yuan. Espadachín de llama negra, no puedo aguantar más. Para cooperar con Lin Yuan, ella se está desempeñando muy duro. Balbucea, rebota. La ya pequeña fuerza física de la niña ha llegado a su límite. Lin volvió la cabeza y sonrió levemente. Está bien. Una vez más, repelimos el ataque de borros. El rostro de Little Bird y Uliuwa estaba lleno de emoción, tenía las manos en la cintura y tenía una expresión de elogio hacia mí. Pero Lin Yuan simplemente agitó su tonto cabello y luego tiró a Yotan y Miko al suelo. Miko Yotsuya todavía estaba en estado de shock. Ella lo vio claramente. Lin Yuan agarró la cosa fea que casi llenaba el pasillo hace un momento, se convirtió en una pequeña bola, luego giró la mano y la pequeña bola desapareció. Esa cosa de ahora, ¿qué es ese poros? Aunque se sentía muy poco confiable, lo vio con sus propios ojos. Y esta es la primera vez que ve a alguien que puede lidiar con estas cosas feas de frente. Con tanta gente mirando en la sala de actividades, Lin Yuan también comenzó a actuar. Para ser honesto, si la gente común ve esto, me temo que no estarán tan tranquilos como Yotsuya Miko. Ahora diles que estas cosas horribles existen, y es mejor hacerles reír de ellas. Pero todavía tenía el pensamiento en su corazón de esconder en algún lugar de la escuela algo que pudiera burlar a la gente. Así es, es un ser malvado más allá de los límites de lo invisible. Ah, esa es una buena pregunta, hasta ahora, solo soy yo. Y yo, y yo. El pajarito nada y los seis las flores se elevan para invitar al crédito. No cuentas, no hiciste nada ahora. Ja, las pupilas doradas parecían serlo. Pero Lin Yuan sabía que era solo una lente de contacto, al igual que las pupilas rojas de Kitagawa Kaimen, que también eran rojas cuando las usaba. Vaya, vaya cliente, que tiene miedo, le llevaré a la enfermería. En cuanto al pago esta vez, quiero pensar en cómo cobrarlo. Eh, eh. Yo también voy. El pajarito Yuliua se mostró inflexible y siguió a Lin Yuan fuera de la sala de actividades. Ruidosamente. La puerta se cierra y el sonido se desvanece. Las chicas en la sala de actividades miraron las manchas de agua en el suelo y se miraron entre sí. Megumikato fue silenciosamente al cuarto de servicio, encontró un trapeador y un balde, y luego restableció el orden en la sala de actividades. Sentado en la silla, Shunai lo pensó varias veces, pero no pensó en por qué Lin Yuan quería hacer esto. Pero ponte en su lugar, si te pasó a ti lo que le pasó a esa chica. Incontinencia ante los ojos de tanta gente. Ese sentimiento de muerte social. Me temo que me dejará una sombra psicológica grave. Y Lin Yuan lo notó de inmediato e inmediatamente decidió usar la actuación de los dos extremadamente intermedios para distraer a todos. Qué respuesta tan rápida, y la mente también es delicada. Si de repente me hubiera encontrado con algo así, me temo que no habría pensado en una forma tan extraña de lidiar con ello en mi mente ahora. Lin Yuan Jun, qué persona tan interesante. Megumikato no pensó mucho en eso. Simplemente sentí que Lin Yuan estaba un poco más cerca de una persona común y corriente como yo. No esperaba que el líder de la clase, que suele ser perfecto sin importar cómo lo mires, también tuviera sus propios defectos. La segunda enfermedad es A. Es realmente una enfermedad que los niños son susceptibles de contraer a esta era. Kasumiga o Kashi Yu se tocó la barbilla. El diseño de personaje es perfecto más un poco de la segunda enfermedad. MMMM, qué combinación tan interesante. Otros piensan que es una enfermedad secundaria, pero todo es cierto. Vaya, Lin Yuan es digno de mi destino y esto puede inspirar mi creación. A. Estoy tan bendecida. Al ver que todos no hablaban uno por uno, Yu Yu y Ibiama tragó un bocado de saliva. Siempre sentí que habían encontrado algo asombroso. ¿Será que me siento mal? Esta debería ser una enfermedad secundaria ordinaria. Giró la cabeza para mirar a Mai Sakurajima, sólo para descubrir que Mai Sakurajima fruncía el ceño, sin saber lo que estaba pensando. Y junto a ella, las mejillas de Kitagawa Unimu estaban ligeramente rojas y sus ojos estaban llenos de adoración. Eh. Qué sentimiento un poco ninfómano. Uf. Al salir del vestuario, Miko Yotsutani, que se había puesto un chándal, se sonrojó de vergüenza. Aunque en ese caso. Es comprensible que tenga miedo y que tenga incontinencia. Pero cuando lo pensé, la última gota que me aplastó resultó ser Lin Yuan. Estaba avergonzada. Después de todo, cuando lo vi ayer, pensé que era tramposo. Gracias a Lin Yuan Hun, pude utilizar ese método para recuperar la sobriedad. Pensando en los ojos cerrados de Lin Yuan, el rostro de Yotsuya Miko se puso aún más caliente. Pero cuando me toqué los labios, ni siquiera podía recordar ese sentimiento. Esto la hizo arrepentirse un poco. ¿Así fue tu primer beso? Pero en ese momento, mi cerebro era demasiado caótico y no había forma de recordarlo. Si existe la posibilidad de volver a hacerlo. Eh, eh. ¿Qué opinas, dónde está la posibilidad de volver a hacerlo? Fui al lavabo y me froté la cara con agua fría. De repente, hubo un sonido aterrador al masticar en sus oídos. El sonido era como el de alguien masticando un hueso quebradizo. En ese momento, el fregadero vacío parecía aterrador. ¿No sería otra vez tan desafortunado? Justo cuando estaba temblando y a punto de darse la vuelta, la voz de Lin Yuan de repente llegó desde un lado. Mira San. ¿Lin Yuan Hun? Al escuchar la voz de Lin Yuan, el corazón de Yotsuya Miko se relajó. Como resultado, tan pronto como giró la cabeza, descubrió que la espalda de Lin Yuan estaba densamente llena, llena de esas cosas feas. Y parecen estar masticando algo en la boca, haciendo un clic y un ruido metálico. Aunque aquí está Lin Yuan. Pero Miko, que de repente vio una imagen así, todavía apretó las piernas y casi estalló de nuevo. Lin Yuan Hun, ¿esto es? Oh, esto es lo que encontré en la escuela, y quiero preguntarte si hay otros espíritus malignos en la escuela. Esto, escuché que todavía hay uno en el edificio de la vieja escuela. Y algunos de los que están detrás de ti no los he visto antes. Oh, ya veo. Voy a dar una vuelta de nuevo. Dicho esto, Lin Yuan sucedió la vuelta y se fue. Por cierto, hablaremos de la remuneración más tarde. Básicamente he limpiado las cosas de la escuela, así que puedes estar tranquilo. Mirando la espalda distante de Lin Yuan, el aliento de Yotsu tanímico que estaba conteniendo finalmente escupió. Su mente todavía estaba en un desastre. Detención del espíritu, espíritu maligno. Estas cosas en las que ni siquiera podía pensar aparecieron en su mundo tan de repente. Incluso, con Lin Yuan, si quieres aprender, puedes confiar en mí, creo que tienes mucho talento. Esto fue lo que Lin Yuan le dijo. Pero ella no estaba decidida a dar un paso en el camino todavía. Había cierta confusión en mi corazón. Eh, Yuri Chuanua, que dormía aturdida, se acercó al lavabo y se lavó la cara. Y junto a ella, un espíritu maligno intenta contactar con Yuri Chuanua. Es solo que hay una capa de intensa energía dorada en la superficie del cuerpo de Lily Chuanua y los tentáculos del espíritu maligno están adheridos. Inmediatamente, hubo un fuerte ruido. Yotsuya tragó saliva y dijo. Ana, he conocido a una nueva amiga. Creo que ustedes también necesitan conocerse. ¿Eh? Yuri Chuanua levantó la cabeza y había gotas de agua cristalinas colgando de su cabello corto en las patillas. ¿Por qué? No preguntes, sígueme. Yotsuta Nimiko jaló a Yuri Chuanua y se fue, sus pasos eran rápidos. Yurikawa en la parte de atrás estaba desconcertado. ¿A dónde vamos? Vieja escuela. Afuera del edificio de la vieja escuela, Lin Yuan frunció el ceño. Realmente no esperaba que hubiera tal terreno en la cárcel del general Wu. Sin embargo, pensar en el mundo en el que se encontraba no era simple, Lin Yuan no estaba enredado. Tomó a un grupo de hermanitos detrás de él y entró generosamente en el edificio de la vieja escuela. Ya hay rastros de gente que viene aquí y los rastros de las cadenas en la puerta aún están frescos. Supongo que algún tipo atrevido vino a explorar. Este tipo de puente es muy común en todas partes. Hacer clic. Hacer clic. Cada vez que Lin Yuan daba un paso, el suelo emitía un ruido molesto. Si vienes de noche, el ambiente estará lleno. Sin embargo, es mediodía y, con la excepción de algunas habitaciones retroiluminadas, el tono general es bastante soleado. Pero rápidamente, el hermano pequeño de Lin Yuan visitó todas las habitaciones. Y el mensaje fue devuelto. Tierra, espíritu terrestre. Hey. ¿Existe realmente uno? Lin Yuan siguió la guía del hermano pequeño y llegó hasta una habitación relativamente oscura. Vi a una chica con el pelo largo y negro y la cabeza hundida entre las rodillas, apoyada nerviosamente en la esquina, temblando. ¿Eh? Lin Yuan miró las cosas feas que lo rodeaban. Miré a la chica frente a mí que no podía encontrar mucho con la gente normal. No puedo evitar suspirar. ¿Es el mismo truco, por qué la brecha es tan grande? Esto, no es un estilo de pintura en absoluto. Sin embargo, antes de ver su rostro, Lin Yuan aún no había tomado una decisión. En caso de que todo el poder aterrador de este espíritu terrenal se use en su rostro, entonces este fuerte contraste realmente hará que la gente vuele huevos. No, espíritu terrestre, ¿cómo te llamas? Al escuchar la voz de Lin Yuan, la doncella espíritu vinculante a la tierra levantó la cabeza. Yo, mi nombre es, no lo recuerdo. La niña no puede recordar. Pero Lin Yuan lo recordaba muy claramente. Fantasma crepuscular, Gen Yuzi. Es raro. Apareció una Yotsuya Miko, y luego aparecieron uno tras otro. Pero solo necesito un ayudante con cerebro. Miró a Gen Shizi que estaba temblando. Lin Yuan se acercó a ella. Déjame hacerte una pregunta. Tú, tú preguntas. ¿Quieres quedarte aquí o quieres salir? Un brillo brilló en los ojos de la niña. Se podía ver que quería salir, pero tenía aún más miedo de ser comida para los chicos detrás del joven frente a ella. Después de todo, no han dejado de masticar en la boca desde que entraron por la puerta por primera vez. Y a medida que mastican, sus cuerpos se hinchan y se retuercen cada vez más. Es como si algo en su estómago hubiera salido directamente de su cuerpo. Manos, pies, globos oculares, dientes, cabello. Todo está fuera de orden, dando una sensación de miedo que proviene de un nivel fisiológico. Aunque es un espíritu traicionero y terrenal, todavía tiene miedo. No te preocupes, eres honesto. Y si tienes algún deseo que quieras cumplir, confíamelo y tal vez pueda ayudarte a encontrar la respuesta. Oh, olvidé decirte que mi nombre es Lin Yuan y administro una casa de todo. Y estás mucho más avanzado que los chicos de atrás. Solo tienen resentimiento, solo comen como ganado, y simplemente entienden la tarea. Pero gracias a ellos, descubrí que rápidamente se volvieron poderosos cuando se comieron unos a otros. Este debería funcionar para ti. ¿Verdad? La cara de Heng Shizi mostró un poco de vacilación. Aunque parecía tener una opción, no se atrevió a apostar si Lin Yuan dejaría que estos tipos detrás de ella se la comieran directamente. Solía esperar que alguien pudiera verla. Drena toda la soledad que has acumulado durante decenas de años. No esperaba que viniera gente, pero fueron complicados. En el futuro será impredecible. ¡Qué criatura tan miserable! Afortunadamente, este chico no es mal parecido y finalmente la hace sentir un poco aliviada. Llévame. Si puedes, ayúdame a encontrar mis recuerdos. Por supuesto, mis recuerdos no son tan importantes. Al escuchar esto, Lin Yuan vaciló. Sin embargo, habló rápidamente. Como no es tan importante, hablaremos de este asunto más adelante. Ten paciencia conmigo, puede que te duela un poco más tarde. Al escuchar esto, la niña se estremeció inconscientemente y un destello de horror brilló en sus pupilas rojas. Espíritus. Con un refresco, el extraño poder se reunió en las manos de Lin Yuan. Es como un agujero negro que sólo funciona en un lugar específico. Objetivo, succionando a Genshi hacia él en un instante. Quédate con las tres almas y corta los siete espíritus. Esta es la base del espíritu. Es el poseedor del espíritu quien quiere asegurarse de que no será devorado por el espíritu y no se desordenará cuando evolucione. Además, cortar a los siete espíritus no perdería demasiado, al menos en opinión de Lin Yuan, las ganancias fueron mucho más que las pérdidas. Al menos después de la detención del espíritu, Genshi ya no es el espíritu terrestre, y se convirtió en un inmortal doméstico. Mientras Lin Yuan lo alimente con regularidad, también puede crecer a un nivel inalcanzable. Después del espíritu de detención, Genshi, quien volvió a los ojos de Lin Yuan, tenía un poco de alegría en sus ojos. Porque descubrió que las cadenas de esta casa habían sido cortadas. En cambio, hay una conexión cálida. Y el otro extremo de este tipo de conexión que no podía entender era Lin Yuan. Pero aún así, todavía le tenía un poco de miedo a Lin Yuan. De pie respetuosamente detrás de Lin Yuan. Y detrás de ella, había cosas gordas y feas que seguían masticando. Recolectar. Lin Yuan agitó la mano y todos los tipos repugnantes detrás de él se fueron, dejando solo a Genshi, que vestía un uniforme de escuela secundaria de hace décadas. Ya que eres mi espíritu, te daré un nombre. Genshi, lo llamarás en el futuro. ¿Eh? Me parece escuchar a la gente que viene de vez en cuando llamar a Yuko-sama. Oh, ¿existe tal cosa? No es así. Por lo general, solo te llamo Shizi, puedes llamarme Lin Yuan-hun. Justo cuando Genshi estaba lleno de curiosidad y estaba a punto de pedir más cosas. De repente se oyeron pasos abajo. Mikoyotsuya llevó a Yurikawaka hasta el edificio de la vieja escuela. Lirikawa-ua, que no es buena en los deportes y carga pesas hacia adelante, está cansada y medio muerta. Lin Yuan-hun, ¿estás ahí? En el segundo siguiente, Lin Yuan caminó en el vacío hasta la escalera y Genshi, naturalmente, lo siguió. Cuando varias personas se enfrentan. Yotsuya Miko vio a Genshi. Lin Yuan vio a Yuri Chuan-wa, así como al espíritu maligno junto a Yuri Chuan-wa. ¿Eh, el pez que se escapó de la red? El espíritu maligno también descubrió que Lin Yuan podía verse a sí mismo, y su rostro, que tenía rastros de costuras claras, de repente floreció como una flor. Inumerables espinas de carne le perforaron y volaron hacia Lin Yuan como una espada afilada. Vi a Lin Yuan pellizcando el truco con su mano derecha y frotándose la cara con su mano izquierda. Máscara de Dios, Yuko. Genshi, que estaba detrás de Lin Yuan, estaba un poco aturdido y, antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, de repente fue succionado hacia su cuerpo por la succión en el cuerpo de Lin Yuan. Cuando la mano izquierda de Lin Yuan lo rozó, un extraño poder se adhirió a la superficie de su rostro. Y una sensación de ingravidez a la deriva también llenó el cuerpo de Lin Yuan en este momento. Bastante seguro. El estilo de pintura es diferente y la habilidad es completamente diferente. Ahora, mientras quiera, puede incluso flotar directamente en el aire y manipular libremente su cuerpo para volar. Aunque no había forma de traspasar los muros, la supremacía aérea ya le daba una ventaja decisiva. ¿Eh? Yotsuya Miko, que no estaba muy lejos, ya estaba atónita. Solo vio que cuando Lin Yuan Hun gritaba máscara de Dios, a mitad del grito, su voz cambió. Y después de que Lin Yuan bajó la mano, su rostro cambió por completo. Convertida en una mujer de rostro delicado y pupilas rojas. ¿Qué está sucediendo? Es por la máscara de la divinidad. Parece que lo escuché simplemente gritar un nombre completamente superfluo que seguía a la sala de actividades. Yuko. ¿Es por esto? Henshizi también está confundido ahora. Solo sentía que ella y Lin Yuan eran uno, y una explosiva sensación de fuerza y satisfacción la abrumó un poco. Es solo que el espíritu maligno que envió el ataque no hará que Henshizi piense en el momento. Los picos ya estaban delante de ella barra él en este punto. La mente de Lin Yuan se movió levemente, pasó por alto estos picos y voló directamente detrás del espíritu maligno. Espíritu. En el siguiente segundo, el espíritu maligno fue absorbido por la mano de Lin Yuan. En ese momento, Yuri Chuan Hua, que estaba jadeando, finalmente sintió que había recuperado algo de fuerza. Como resultado, cuando levanté los ojos, vi a una hermosa chica con cabello corto. ¿Eres el Lin Yuan Jun que dijo Henshi? Pareces una niña. Ah, lo siento, me disculpo si te ofendí. Además, mi nombre es Yuri Chuan Hua, y soy el mejor amigo y compañero de clase de Miko. Yurikawa está más llena de vitalidad que una. Se puede ver que ella trata a Lin Yuan principalmente como a una niña. Lin Yuan sonrió levemente. ¿Quieres ver un truco, compañero Chuan Hua? Ah. ¿Lin Yuan Jun todavía hará trucos? HMM. Solo estoy, haz uno para ti. Ah. Yurik Chuan Hua quedó atónito y soltó un A con incredulidad. ¿Ves, lo viste? Lin Yuan Jun, el Yurikawa Kaua Ana es un poco inaceptable. Solo entonces Yotsuya Miko habló. Este es Lin Yuan Jun. Ese es el de ahora. Es solo un truco. Yurik Chuan Hua se apresuró a dar un paso adelante para comprobarlo y descubrió que no importa desde qué ángulo mire, esta es una cara real. Entonces, ¿es un truco de magia? ¿Sí? ¿Cómo? No se llama magia si te lo dices. Los dos preguntaron y respondieron, y Yotsuya Miko miró a la chica que apareció silenciosamente detrás de Lin Yuan, y su corazón no pudo calmarse por mucho tiempo. Se acordó del de su propia casa. Quizás pueda pedirle a Lin Yuan que lo deje ir a un lugar mejor para vivir. Pero esto no se puede decir ahora. De lo contrario, cambiarás una vez, y esta vez lo miraré con atención. Yurik Chuan Hua todavía está lleno de curiosidad, pero sus movimientos han convergido mucho. No, y pronto será clase, y si no regresas, llegarás tarde. Después de hablar, Lin Yuan se dio la vuelta y se fue. Yurik Chuan Hua anotó la hora y rápidamente siguió a Yotsuya Miko. Henshi y estaba detrás de Lin Yuan. Curioso. La persona que podía verla no la había visto en décadas, pero ahora eran dos a la vez. Pero todavía estaba muy feliz en su corazón, después de todo, ahora podía salir del lugar que la había atrapado durante décadas y moverse libremente. Es un agradable aire de libertad. En ese momento, sonó el timbre de la clase, lo que provocó que varias personas corrieran salvajemente. 3 en punto. Las clases de secundaria siempre son puntuales, por lo que los estudiantes adultos de secundaria tienen tiempo suficiente para trabajar al aire libre. Como acepté la comisión, hoy me iré primero. Al entregarle la llave de la sala de actividades a Yukino, Lin Yuan condujo a Kitagawa Kaimu y esperó a Mai Sakurajima en la puerta de la escuela. Vayamos al mercado mayorista. Lin Yuan Jun, ¿realmente no necesitas comprar accesorios para el cabello ya hechos y cosas por el estilo? Kitagawa Umimu lo ha probado él mismo antes, haciendo ropa y cortando pelucas. Pero ella claramente no es de ese material. Esa cosa es cara y los materiales no son buenos, es mejor comprar materia prima para fabricarla. Vaya, Lin Yuan Jun es increíble. Los ojos de Kitagawa Umimu están llenos de estrellas, lo que hace que Mai Sakurajima de repente se sienta un poco redundante. Pero en este momento, Lin Yuan volvió la cabeza y extendió la mano con una sonrisa. Mai Sakurajima resopló y tomó la iniciativa. Shizi, que caminaba detrás de algunas personas, vio esta escena y todo el truco quedó atónico. Solo han pasado unas pocas décadas. Condujo a dos hermosas chicas de compras, seguidas por una. ¿Cuántas personas sentirán envidia de esto cuando lo digan? No había muchos peatones en la calle, pero cuando vi a tres personas tomadas de la mano y comprando juntas, todavía estaban sorprendidos y no pudieron evitar mirar atrás con frecuencia. Ten cuidado en todo momento. Cuando me despedí del comerciante que conocía bien, ya estaba completamente oscuro. Los tres regresaron con la carga completa y fueron directamente a la casa Wanshi de Lin Yuan. Cuando vi este edificio antiguo y bien decorado en Lin Yuan, Kitagawa Umimu estaba bastante emocionada, lo que le daba la sensación de estar visitando un santuario. Luego se cambió de zapatos y comenzó a explorar la casa. Shizi también sentía mucha curiosidad por el nuevo entorno de vida, por lo que voló libremente en la casa Wanshi de Lin Yuan. Y pronto, un grito llegó a los oídos de Lin Yuan. Lin Yuan lo escuchó, pero Mai Sakurajima y Kitagawa Kaimu no pudieron escucharlo. Al ver a Lin Yuan de repente, corrió escaleras arriba. Los dos también tenían curiosidad y sus ojos se volvieron en dirección a los pasos de Lin Yuan. Todas las casas de Malera. Cuando corro por el suelo, el sonido se nota más abajo. Lin Yuan Jun, ¿qué pasa, Mai-chan? Mai Sakurajima llegó antes que Kitagawa Kaimu, por lo que, naturalmente, recibió una consulta de Kitagawa Kaimu. No lo sé. Lin Yuan Jun es una existencia tan especial y no puede juzgar su comportamiento de una manera normal en absoluto. La última vez, el circuito se rompió en casa y tocó directamente la puerta eléctrica con la mano para resolver el problema directamente. Eh, ¿puedes tocar la puerta eléctrica directamente con las manos? Kitagawa Kaimu se tapó la boca, con el rostro lleno de sorpresa. Entonces, al lado de Lin Yuan, tienes que aprender a no preguntar demasiado sobre todo. Si no te lo dices si preguntas, no preguntes por segunda vez, ¿entiendes? Uh. Kitagawa Kaimu me la sintió. Pero la casa es realmente grande, tiene tres pisos y un patio. El alquiler de un mes debe ser mucho. Sin alquiler, esto es propiedad de Lin Yuan. ¿Eh? Kitagawa Kaimu se quedó atónito. Pero dado que Lin Yuan Jun tiene esa propiedad, ¿por qué todavía abre one silla y completa la comisión en todas partes? Desde el momento en que conocí a Lin Yuan Jun, él era así. En ese momento, su casa de todas las cosas todavía estaba abierta en el campo. Pero no me dijo por qué. Mai Sakurajima recordó la ruinosa casa Wanshi cuando conoció a Lin Yuan. Hoy en día, este condado no es una ubicación privilegiada, pero tiene edificios relativamente independientes y antiguos. No puedo evitar suspirar en mi corazón porque la gente está equivocada. Por otro lado, Lin Yuan ya había llegado a la puerta de su taller. Ah. Dolor, 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 déjalo ir. Tu criatura espiritual se atreve a irrumpir fácilmente en mi territorio, quiero que pruebes mi poder. Ajaja, te van a romper la mano, estás intimidando a los recién llegados, quiero quejarme con Lin Yuan Jun. Uf. La puerta se abrió. Lin Yuan vio a una chica de cabello púrpura que vestía un vestido de verano azul claro ajustado y estaba usando un truco de pies de tijera mortales para sujetar la cabeza de Shizi. Los grandes ojos azules estaban llenos de emoción y un poco de broma. Lin Yuan Jun no puede verlo en absoluto, conozco a este tipo mejor que tú. Es inútil tratar de asustarme con él. Dime, ¿quién eres y para qué estás aquí? Haz clic. La chica de cabello púrpura giró la cabeza aturdida y encontró a Lin Yuan entrando sola a la habitación y cerrando la puerta. Efectivamente, los teléfonos móviles normales no pueden hacer ningún truco. Dicho esto, caminó hacia un lado y se sentó, luego se acostó de lado. Los bocadillos almacenados en el estudio flotaban naturalmente para él. Mira lo que estoy haciendo, continúa. Las escenas de peleas de chicas hermosas son raras, y este ángulo. Tut tut, es tan bonito. La peli violeta quedó un poco atónita, y luego descubrió que su escote estaba muy abierto, debido a los pies de tijera fatales, estaba tan apretado que casi saltó del escote. Ah. H. Con razón puedes hacer algo. Esos son los de allá. Al mirar la figura desmontable que hizo, Lin Yuan lo supo en su corazón. Esto fue encargado por un cliente anterior, por supuesto, encargó un personaje de anime en este mundo que Lin Yuan nunca conoció. No tiene nada que ver con Lin Yuan en absoluto. Ah. Esos son algunos de mis trabajos de los que más me siento orgulloso. De todos modos, ¿por qué solo ves a esas hermosas chicas? Hay un mecha muy guapo ahí fuera. Los ojos de la chica de cabello violeta brillaron. Aunque es realmente muy guapo, no puede cambiar el hecho de que tú hache. Lin Yuan parecía haber escuchado estas palabras en alguna parte, pero ahora no parecía ser el momento de preocuparse por ellas. Abre el agua feliz, godong godong, ah. Lin Yuan, que estaba lleno de diversión, no pudo arreglar los dos trucos. Yuko, puedes comerlos todos. Ah. Gracias Lin Yuan Jun. Gen Shizi no quería usar sus manos, se acercó directamente a Lin Yuan y se sentó. HMM. Está delicioso. Gen Shizi, que no lo había probado en décadas, lloró directamente. La alegría del agua feliz y las patatas fritas la hizo incapaz de detenerse en absoluto. La chica de cabello morado se sentó en el suelo, tragó un trago de saliva y decidió cerrar los ojos, fuera de la vista y fuera de la mente. No había comido durante años, por lo que, naturalmente, tenía hambre. Pero como terrorista local, es decir, la aborigen que se mudó antes que Lin Yuan en este edificio, tenía que mantener su postura. En este momento. Para ser honesto, no sabía que había un monstruo en este mundo hasta que conocía a alguien. Pero ahora que lo sé, estoy listo para eliminar todos los trucos que aparecen alrededor de las personas que me importan. Si no te unes, también te purgaré. ¿Me estás subestimando? Soy el dueño de esta habitación. Lin Yuan sonrió. Ahora lo soy. Yuko, adelante. Cuando Gen Shizi escuchó la orden de Lin Yuan, inmediatamente dejó el agua feliz y las papas fritas en su mano. Levántate y camina frente a la chica de cabello morado. HMPH. La chica de cabello púrpura se levantó y comenzó a adoptar la postura, pero en el siguiente segundo, Gen Shizi la derribó fácilmente. La chica de cabello púrpura quedó atónita. Este tipo no era así en este momento. Gen Shizi se sentó sobre el cuerpo de la niña y sonrió significativamente. De todos modos, he estado muerto durante décadas y pensé que eras mi mayor, así que te dejé. Ahora, jijiiji. ¿Tú, qué quieres? ¿Qué quieres? Gen Shizi, naturalmente, no lo sabía. Por supuesto, quiero atraerte, de lo contrario te enseñaré qué hacer. Después de todo, es una sociedad regida por el estado de derecho, y yo no soy un demonio. Si no lo haces y te unes, te mataré a golpes y no puedo hacerlo. Pero Gen Shizi puede hacerlo. Gen Shizi estaba un poco aturdido. Yo. Bueno, eso es lo que más amo. La chica de cabello morado ahora estaba aplastada contra el suelo, incapaz de moverse. Se ha reducido completamente a carne de pescado en la tabla de cortar. Aunque no esté dispuesto, la pequeña vida importa. Ella optó por rendirse sin dudarlo. Me uní, puedo ser el espíritu guardián de la casa de todo, y es gracias a mi tutela todos estos años que la casa de todo no ha sido invadida por otros espíritus. Bueno, voy a firmar un contrato contigo dentro de un tiempo, y puede que te duela un poco. Espíritus. El extraño poder se condensó, y Yuko solo sintió que el apoyo se perdió de repente bajo su trasero. La chica de cabello púrpura fue succionada por la palma de Lin Yuan. Cuando salió de nuevo, estaba llena de alegría al igual que cuando Yuko salió por primera vez. Ella era originalmente la predecesora de la casa de todo, el espíritu atado a la tierra 202 en este edificio. Pero ahora sus grilletes han sido cortados, y se ha convertido en una conexión cercana con otra persona. Muy bien. Ahora hablemos de mi purga. Ah, por cierto, deberías estar familiarizado con las personas que viven en esta casa, así que puedes presentarte un poco. La chica de cabello púrpura no tenía miedo escénico, se levantó generosamente y dijo. Mi nombre es Lonian Kikiki, y soy el núcleo del grupo de estudiantes genios Great 7. Asesinado hace más de una docena de años en la habitación del antiguo departamento de la casa de todo, 202. ¿Eh, lo recuerdas claramente? La mujer amnésica se sorprende un poco porque no recuerda nada, ni siquiera su propio nombre. Bueno, lo recuerdo bien, pero olvidé una de las cosas más importantes. ¿Qué es eso? ¿Dónde entierro mi tesoro? ¿Tesoro? Para ser precisos, es él, de los fondos recaudados por Great 7. Respecto a este tesoro, Lin Yuan tuvo algunas impresiones. Era un verdadero tesoro enterrado en la cosmovisión independiente de Lonian. Pero este es el mundo Zongman, por lo que Lin Yuan no está seguro de si este tesoro realmente existe. Bueno, conozco tu situación, y eres mucho mejor que este tipo que no recuerda nada. Bueno, entonces yo, ¿puedo comer algo? Ja ja ja. Come, es lamentable, no hay ofrenda y ni siquiera puedes probar la comida. Lonian Kikiki rompió a llorar cuando escuchó esto, quien dijo que no. No he comido nada decente en más de 10 años, décadas, y es realmente. Pero ahora está bien. Agua feliz. Toneladas. Ah. Patatas fritas. Cazcaz. HMMM. Las dos mujeres estaban tan emocionadas que todos sus cuerpos temblaron y sus cuerpos y mentes estaban relajados. El cabello de color violeta oscuro de Henshizi se balanceó ligeramente y sus atractivas cejas se curvaron en medias lunas. Debajo de su delicado rostro, un traje de marinero negro puro era ligeramente ancho, pero no parecía hinchado a su altura de casi 170. Incluso frente al músculo pectoral mayor, la cintura adquiere la forma de un triángulo invertido. Debajo de la falda plisada de color negro puro hasta la rodilla, un par de medias que apenas pueden ver el color carne la hacen lucir aún más esbelta. Aunque el cabello de Dragón Lady Kikiki también es morado, es azul y brillante, como un color de cabello teñido atractivo. La única cola de caballo recogida en alto hace que su rostro tenga más contorno. Un par de pupilas de color azul claro están muy en línea con la XP de Lin Yuan. Un vestido lencero ajustado de color azul claro envuelto firmemente alrededor de su cuerpo. El efecto también es bastante voluminoso. Piel de color blanco lechoso, húmeda y elástica. La parte superior que queda ligeramente expuesta. Es fascinante. Está bien, ahora que terminó la introducción, comenzaré oficialmente a explicar mi plan. Al escuchar la voz de Lin Yuan, los ojos de las dos mujeres trucos convergieron. Lin Yuan también convocó a una cosa enorme y fea y se quedó en el taller. Es solo que las dos trucos femeninas expresaron sus emociones de estrés al mismo tiempo cuando lo vieron. ¡Uh! Es asqueroso. Lin Yuan sonrió. Es repugnante, no hay forma de hacerlo. A menos que puedas encontrar un reemplazo para ellos como tú, estas criaturas no tan inteligentes siempre estarán ahí. Sin embargo, aunque sus cerebros no son buenos, es bastante fácil proteger a las personas en este nivel. Había más de una docena de ellos, pero los envié. Aquí seré tus matones. Se utiliza desde el origen de mi casa de todas las cosas y se expande al área circundante. Durante un máximo de medio mes, quiero que todos los trucos en Shiba obedezcan las órdenes de mi wansilla. Bueno, el plan es tan simple como eso. ¡Guau! Estoy de vuelta. Disculpe, Mai-chan. Dijo que estaba perturbado, pero el pajarito Yuliuwa no perturbó la conciencia en absoluto. Se puso las zapatillas, que guardaba aquí. El pajarito Yuliuwa siguió la fragancia y llegó a la cocina. Es tan fragante. Ah, Kitagawa-san también. Kitagawa-kaimu llevaba un delantal verde a cuadros, se recogió el pelo y volvió la cabeza con una sonrisa. Hola, Rokana-chan. Los ojos de Little Bird Yuliuwa se iluminaron. Oye, el cuerpo de Kitagawa-san exuda una especie de temperamento de buena esposa y madre. Al escuchar los elogios, Kitagawa-kaimu naturalmente pensó en vivir con Lin Yuan en el futuro, y una sonrisa llena de felicidad no pudo evitar aparecer en su rostro. Ah. ¿Hay invitados en casa? Kazuka Toyohama, que había ido al baño, se secó el agua de las manos y se dirigió a la puerta de la cocina. Cuando nos conocimos, mi nombre era Kazuka Toyohama, la media hermana de la hermana de Mai. Ahora vivo en la casa de todas las cosas por el momento. Hola, Kazu-chan, Mai-chan también habló sobre justo ahora. Mi nombre es Kitagawa-kaimu, un compañero de clase de Lin Yuan-jun. También es un cliente. Oh. ¿Pero qué pasa con Lin Yuan-jun? Tan pronto como regresó, fue al taller, y no sabía lo que hacía en él. Mai Sakurajima miró al pájaro que estaba a un lado, Yuliuwa, y dijo en voz alta. ¿Quieres cenar aquí? Eso es vergonzoso. Obviamente, originalmente estaba aquí para comer, pero se encontró con Toyohama y Kazuka en el camino. Oh, Liyuwa-chan, ¿estás aquí para comer? Lin Yuan bajó las escaleras y sacó una botella. De agua mineral del frigorífico. La vieja bruja está trabajando horas extras hoy. La mitad del dinero para esa comida. No, donde hay dinero para comida, y ayudé mucho a Lin Yuan-jun hoy. Pensando en la escena en la sala de actividades al mediodía, Lin Yuan se tocó la barbilla. Bueno. Yai. Mi rey malvado tiene muy buenos ojos. Lin Yuan levantó los materiales colocados en el pasillo y subió las escaleras, y el pajarito Yuliuwa se apresuró a dar un paso adelante para ayudar. Riendo y yendo al taller. En cuanto a la dama Dragón Kikiki y Genshizi, ya han tomado a los matones para iniciar un ataque en alfombra contra los peligros ocultos que los rodean. Dragón Lady Kikiki domina las artes marciales y el pequeño común y corriente no es su oponente en absoluto. El grandullón tiene matones para subir y luchar duro. La eficiencia de la propulsión es muy rápida. Genshizi no es muy bueno peleando, pero después de ser un espíritu vinculante a la tierra durante tantos años, todavía tiene algo de experiencia propia. Con la ayuda de los matones, la velocidad de avance no es lenta. Es solo que cada vez que sin darse cuenta barren la casa de todo, siempre suspiran en sus corazones que esto solo ha pasado mucho tiempo. Su mundo ha cambiado dramáticamente. La aparición de Lin Yuan es un punto de inflexión, aunque no saben qué será de ellos en el futuro, ahora solo tienen un objetivo. Despeja los dos kilómetros alrededor de la casa Wanshi y gana las recompensas de Lin Yuan. Pollo frito y pudín. El majar que falta desde hace décadas vale la vida de las dos terroristas. De este lado, Lin Yuan y los demás ya habían cenado. Roku Kabirdi está viendo la televisión en la sala con Toyohama y Maika Zakurajima. Kitagawa Kaimen siguió a Lin Yuan al taller. Cuando vio la obra maestra de Lin Yuan en la vitrina, Kitari Verse Adrián se acercó a ella. Resultó que ella no sabía nada de estas cifras. Pero no niega que estas figuras están hechas con todo lujo de detalles. La textura de la piel, la torsión de las articulaciones, el material de la ropa, los accesorios desmontables. Esto la hizo sentir como si hubiera abierto la puerta a un mundo nuevo y estaba muy emocionada. Lin Yuan Jun, ¿estás haciendo esto? Lin Yuan cerró la puerta y asintió con indiferencia. Lo principal es que cuando cojo la comisión, siempre compro el doble de materiales. He acumulado mucho antes de darme cuenta. Después de saber que todos estos fueron hechos por el propio Lin Yuan, de repente aparecieron estrellas en los ojos de la niña. Kitari Verse Adrián, que tiene un ataque alto y una defensa baja, sus ojos ya están llenos de Lin Yuan y se ha convertido en la forma de Lin Yuan. Corta la tela y construye el marco. Costura, complementando los detalles. De hecho, la base para confeccionar un vestido es muy sencilla. Es sólo la experiencia entre el bruto y el experto, la diferencia entre el experto y el maestro, y el diseño de estilo único entre el maestro y el artesano. Los artesanos cualificados ya están al nivel de artesanos. En un corto periodo de tiempo, el material se pegó como por arte de magia, y su contorno ya era visible frente a los ojos de Kitagawa Kaiju. ¿Te gustaría intentarlo? La parte de la falda puede tardar mañana en terminarse. Después de todo, necesita una funda para sostenerse y requiere un poco de trabajo. Miró la camisa en la mano de Lin Yuan, que estaba casi terminada. Kitagawa Umimu se quitó la blusa con entusiasmo. La delicada silueta irradia instantáneamente una atracción infinita sobre el suave fondo de tela. A pesar de que Lin Yuan, que ya había visto la imagen completa, vio tal escena, su corazón no pudo evitar latir más rápido. Kitagawa Kaimu también notó el cambio de Lin Yuan, y su hermoso rostro de repente se puso rojo como un tomate maduro. Pero aún así, todavía se inclinó hacia el oído de Lin Yuan y dijo con un suspiro. Está bien, si es Lin Yuan Jun. S-h-h-h-h-h. ¿Quién puede soportar esto? Lin Yuan casi se fue furioso en un instante. Pero no dejó que sus instintos controlaran su razón. Pongámoslo primero. Aunque a Kitagawa Kaimen no le importaba, la elección de Lin Yuan sin duda hizo que su imagen fuera más perfecta en su corazón. Se puso la blusa de Xiao Wen hecha por Lin Yuan. Lin Yuan trajo otra peluca para ayudar a Kitagawa Kaimen a ponérsela y la recortó en el acto. Lin Yuan Jun, es tan guapo. Kitagawa Umimu se paró frente al espejo y se dio la vuelta. Aunque no había falda, los accesorios para el cabello no estaban a la altura. Pero si sólo nos fijamos en la parte superior del cuerpo, ya puede dar un grado de reducción de 80 puntos. Llena de alegría, corrió a los brazos de Lin Yuan con alegría. Lin Yuan Jun, Lin Yuan Jun. Kitagawa Kaimen ya no sabía cómo expresar sus emociones, así que simplemente se inclinó más cerca del esmalte de porcelana de sus labios. Cierra los ojos y siente. Silbido. Al mirar el vertiginoso Kitagawa se adrean frente a él, Lin Yuan solo sintió que toda la espera valió la pena. Fuera de la casa. Mai Sakurajima llevó al pájaro Yurouka y toca a la puerta. Realmente te estoy molestando. De nada, hermana Shiwa, Lin Yuan Jun siempre decía que normalmente usted se ocupa de él. ¿Pero qué pasa con Lin Yuan Jun? ¿Aceptó un encargo y ahora está ocupado en su taller? ¿Le pasa algo a la hermana Shiwa? Pajarito Yu Shiwa pensó por un momento y dijo. No es nada, regresemos primero, Mai-chan, adiós. El pajarito Yu Liwa también agitó la mano. Ten cuidado en todo momento. Después de que las figuras de los dos desaparecieron por completo de su campo de visión, Mai Sakurajima se dio la vuelta y regresó a la casa, como la dueña de la casa de todo. Es muy tarde, ¿por qué no duermes aquí esta noche? Mai Sakurajima dijo que fue retenida, y Kitagawa se adrean estaba naturalmente muy emocionado. Pero cuando conversaron antes, ya habían acordado tres capítulos de la ley, y ya habían cruzado la línea hace un momento, y ahora no pueden volver a hacerlo. No, aún no es demasiado tarde y hay algo que hacer en casa. Está bien. Kitagawa-san, ten cuidado en todo momento. Kitagawa-kaimen miró a Lin Yuan, que estaba junto a Mai Sakurajima, y sonrió brillantemente. Apareció en su rostro. Entonces Lin Yuan-kun, nos vemos mañana. Nos veremos mañana. Los ojos que tienen que sacar la seda entre estas dos personas, naturalmente, no pueden escapar de los ojos de Mai Sakurajima. Entonces extendió la mano y retorció a Lin Yuan. Lin Yuan dejó escapar un grito extraño. ¿Qué estás haciendo? Después de despedir a Kitagawa se adrean, Lin Yuan yacía cómodamente en el baño. Voy a darme un buen baño. Yotsutani Miko, Yuri Chuanwa, Dragon Nian Kikiki, Gen Yukiko. Realmente son uno tras otro. Pensé que había viajado a un pueblo común y corriente. Como resultado, recogieron a Mai Sakurajima. Entonces vine a la prefectura de Chiba. Y en mi opinión, este es simplemente un mundo cotidiano y corriente. Mi Koyotsutani apareció nuevamente frente a sus ojos. Pero existe un sistema y no hay nada que temer en esta casa única. Solo quiero proteger todos los objetos y casi me quemo. Si hay riego daigo. O habilidades que se les pueden enseñar directamente. Sería bueno para ellos tener algo de autoconservación. Sin embargo, en la actualidad no parece haber nadie que pueda proporcionar este tipo de comisión. ¿Pajarito nada seis flores? M. De ninguna manera. Sería fantástico si pudieras pedirle directamente a alguien que te emita una comisión. Cepilla directamente. MMM. Justo cuando Lin Yuan estaba soñando, la puerta del baño se abrió. Mai Sakurajima, envuelta en una toalla de baño, entró y se dirigió directamente a la bañera. El agua se onduló, se desbordó y golpeó el suelo con algunos sonidos suaves. ¿Toyohama y Kazuka volvieron a dormir? Bueno, ella tiene un espectáculo el fin de semana y necesita descansar estos dos días. La llamada de Kasumiga o Kashiyu terminó. El examen de mañana, aunque no es una calificación, todavía quiere mantener el primer lugar. Las comisuras de la boca de Mai Sakurajima se curvaron levemente. Es realmente un extraño deseo de ganar. Se movió al lado de Lin Yuan, mirando de reojo a la cara del niño, entonces mañana también vas a hacer todo lo posible. Lin Yuan asintió. Bueno, cuanto más sensacional sea, mejor será la publicidad para la sociedad Wanshi. Bueno, ¿te gustaría frotarme la espalda? Dispuesto a ayudar. Siempre y cuando no tengas miedo. No hay nada que temer. Mai Sakurajima salió de la bañera, se sentó en un pequeño banco y empezó a hacer jabón corporal. Es realmente extraño ganar y no sé de quién habla esta frase. Afortunadamente, le pidió a Lonnie and Kikiki y Genshizi que llevarán al hermano pequeño para limpiar los alrededores, e incluso para limpiar todo el condado de Chiba. De lo contrario, algo feo apareció repentinamente de la pared en ese momento. Él va a explotar. Pero ahora está relajado y solo piensa en frotarse la espalda. La espuma es rica y un ligero olor a crema impregna el baño. Se siente resbaladizo y grasoso por todas partes. Dulce y fragante. Pequeños, hoy es una prueba en su clase. Hiratsuka, que vestía una bata blanca, se paró en el podío, y su impulso conciso y capaz instantáneamente hizo que los estudiantes presentes tensaran sus nervios. Pero no creas que en tu propia clase puedes usar el examen de asiento para ser inteligente. Si me entero, no tendré piedad. Espera un minuto, haz el examen de matemáticas primero y ponte. Todas las cosas irrelevantes en el cajón. Después de un estallido de ruidoso sonido de recolección de cosas, el examen se envió rápidamente a manos de todos. Ah, ¿no es este un examen exhaustivo? ¿Por qué te sientes más difícil que el examen de ingreso? Bueno, algunos de los temas se enseñaron solo esta semana y aún no los domino por completo. ¿Quién puede responder conmigo? Jefe, ¿cuál es su pregunta de opción múltiple? Mayor, ¿cuál es la respuesta a la tercera pregunta de la pregunta para completar los espacios en blanco? Líder de la clase. Lin Yuan se levantó y dijo. No te impacientes, no te impacientes, escribiré la respuesta en la pizarra, tienes razón. El líder de la clase es tan amable. Líder de escuadrón 666. En medio de un coro de gritos, Lin Yuan se levantó y subió al podio, tomó la tiza y comenzó a escribir. Desde preguntas de opción múltiple hasta las preguntas complementarias finales. Para que todos lo entiendan, incluso está la pregunta original anterior. Los estudiantes de la clase quedaron atónitos, pensaron que era solo una respuesta correcta, pero resultó que todo el proceso de pensamiento estaba ahí. El líder del escuadrón es realmente asombroso, esta velocidad de escritura es como la de una impresora. ¿Por qué no hablas sobre la memoria del líder de la clase? ¿Puedes recordar todo lo demás claramente excepto la respuesta? A. Las preguntas de opción múltiple son dos incorrectas y caí en la trampa. A. Megumikato sacó su libro de preguntas y lo copió cuidadosamente. Las preguntas que había hecho mal en la pizarra. Como siempre, es discreto y discreto. La letra de Juan Xiu está impresa en el libro, pero revela vagamente el temperamento de la chica de su familia. Pero como estaba escrito, la chica, que normalmente no cambiaba de expresión, hizo un puchero de mala gana. Es demasiado, es demasiado, ¿por qué hay una brecha tan grande entre personas y personas? Bajo la nieve, los ojos de Xuenai revelaron alegría. Si ella pudiera hacer algo así, tal vez haría lo mismo. En el pasado, quería crear un departamento ministerial y la razón fundamental era hacer que todos fueran mejores. Esa es una de las maneras de mejorar. Sin embargo, la fuerza de Lin Yuan había superado por completo sus expectativas y ya podría describirse como un genio. En 10 minutos, todo el volumen del libro de pizarra y el espaciado de todas las preguntas principales son los correctos, de modo que la pizarra puede acomodar perfectamente el proceso de cada tema. Quizás cuando vio la página completa ya tenía el efecto en su mente. La pluma es fuerte, el pensamiento es claro y algunas de las formas de resolver problemas son más crudas y directas de lo que pensaba. Lo que originalmente era una brecha de 100 puntos sobre el papel parece haberse convertido en una brecha insuperable. No puedo imaginar que haya mejores chicos en este mundo que Yang Nari. Kitagawa Umimu arrastró la barbilla y sus ojos estaban llenos de estrellas. Lin Yuanjun es realmente guapo. Su apariencia sería realmente hace que los corazones de las personas se aceleren cuando lo miran. Me gusta mucho. Goto se sentó en su asiento aturdido, solo para sentir que se alejaba cada vez más de la clase. La emoción es de otra persona y ella es una isla desierta en el océano. A nadie le importa. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para hablar con tus compañeros? Pero, olvídalo, copiémoslo rápido. Cuando Iratzuka entra al salón de clases con un libro nuevo, se acerca el segundo examen. Pero cuando vio la pizarra llena de respuestas de los exámenes, ella también quedó atónita. ¿De quién es este tablero? Es el líder de la clase. ¿Lin Yuan? Efectivamente, es este tipo. Aunque ella no enseña matemáticas. Míralo todo de nuevo. Buenos chicos, exactamente. Así que silenciosamente dejó el examen en el podio y esperó a que se publicara el segundo examen. Lin Yuan era incluso mejor de lo que imaginaba. Se le puede llamar genio. Un genio así no debe ser destruido por la sociedad, debería tener un escenario más grande. Por lo tanto, no se le debe permitir que pierda su tiempo en la comisión de todo en la casa. Maestro Zendon, la implementación del plan B es inevitable. Estornudo. Tan pronto como entró al salón de clases, Kiri Sumado estornudó. En el aula del grupo F, Yinglili frunció el ceño. Maldita sea, se escribió una pregunta de solicitud menos. Pero no importa, el anterior puede garantizar una tasa de precisión del 80%. No debería estar muy lejos de ser el primero en ese grado. Corta. Siempre pienso en lo que está haciendo ese tipo pervertido. Algo sobre él. En el asiento de su vecina, una joven de largo cabello azul estaba completamente inconsciente. No podía entender qué eran las matemáticas. Incluso si se toma muy en serio el intento de encontrar el núcleo de la expresión emocional del tema. Pero no, en absoluto. Ejem. Las próximas dos clases evaduarán chino. Todos aprobarán el examen. Al escuchar las palabras, la chica de cabello azul instantáneamente volvió a la vida en el acto. Y la chica naranja de pelo corto del otro lado está en crisis. Idioma o algo así, no lo sé en absoluto. Los exámenes de la mañana terminaron rápidamente. Las chicas se reunieron nuevamente en la sala de actividades del Wanshi Club. El cabello opaco del pajarito Yurouka está agotado. ¿Por qué existen los cuestionarios? Si se trata de un examen de magia, con el poder del verdadero ojo de mi rey malvado, definitivamente podré obtener una puntuación perfecta fácilmente. En ese momento, Lin Yuan entró a la sala de actividades con una bolsa grande. Al ver el patrón de pollo frito en la bolsa, el estúpido cabello del pajarito Yuliuwa inmediatamente recuperó el sentido. Pollo frito, ambaga, coca cola, oh. Luego entraron Mai Sakurajima, Yukino bajo la nieve, Shiwaka Sumigaoka y Kitagawa Kaimu. Lin Yuan sacó dos copias por separado y las dejó a un lado. Kaz. Masticar, masticar, masticar. Feliz arrullo de agua, ah. Lon Nian Kikiki y Genshizi estaban satisfechos y sus rostros estaban ocupados por sonrisas felices. En particular, Lin Yuan también pidió un pudín para cada uno de ellos. Dragón Nian Kikiki solo sintió que estaría feliz de desmayarse. Lin Yuan Hun, eso es. Lin Yuan sonrió. Ese es un tributo, un tributo a los guerreros que defienden el límite invisible. Oh. Bajo la nieve, el corazón de Yukino está muy tranquilo. Efectivamente, Lin Yuan, como el pajarito Yu Li-Hua, sufre la segunda enfermedad de la escuela secundaria. Sin embargo, esto no tiene ningún efecto en Lin Yuan Hun. En ese momento, Shiya Zikyu Shiyu se le ocurrió. Lin Yuan Hun, hoy envié mis nuevas ideas al editor. Dijo que era mejor que todos mis escritos anteriores y que tenía el potencial de ser un gran vendedor. Déjame estable. Shiyu Kasumigaoka, quien recibió la noticia, originalmente quería llamar a Lin Yuan para contárselo. Pero después de pensarlo, elegí decirlo en persona. Y el editor también está muy satisfecho con el último volumen. Así que mañana recompensaré bien a Lin Yuan Hun. Los dos estaban muy unidos. La punta de la nariz de Lin Yuan podía oler vagamente el aroma de una niña. Y Kasumigaoka Shiyu no habla en voz alta, por lo que la gente normal no debería poder oír la voz. Pero las dos orejas erguidas detrás eran ensordecedoras. ¿Premio? ¿Qué recompensas? ¿Podría ser? La dama dragón Kikiki parecía tímida. Aunque lleva muerta más de 10 años, su mundo se congela en el momento en que muere. Hasta ahora, ella también es una niña inocente y completamente traicionera. Henshizi sintió que esta podría ser una oportunidad para mejorar su relación con Lin Yuan. Simplemente no sé si a Lin Yuan Hun le gusta así. La mirada de Henshizi se posó en sí misma. Aunque lleva décadas muerto, se ha olvidado de su cumpleaños. Pero no hay duda de que su altura de casi 170, que está a la par con la de esa hermana mayor, definitivamente hará feliz a Lin Yuan Hun. Está feliz y es recompensado. En cuanto a los demás, cuando vieron el acercamiento de este Kasumigaoka Shiyu, solo silenciosamente llamaron algo de atención en sus corazones. Todos comieron y bebieron, y la cena del mediodía pronto llegó a su fin. Si pudiera hacer esto todos los días, estoy tan llena. El pajarito Yu Liyua se dejó caer en la silla, su expresión era muy agradable. No quiero moverme. Yu Yibin miró a Lin Yuan y preguntó con expresión perpleja. No sé por qué Lin Yuan Hun está recibiendo un regalo hoy. ¿Está sucediendo algo bueno? El propio Lin Yuan se sentó en la silla y parecía muy vago. Mientras celebro el primer lugar en mi propio examen, complementaré mi cerebro con nutrientes. El cerebro es el órgano que más energía consume en todo el cuerpo y, después del examen de la mañana, debe necesitar muchos suplementos de carbohidratos. Descansa bien ahora y prepárate para los exámenes de la tarde. ¿Miko? ¿Miko? Yuri Chuanua extendió su mano y se acercó a Yotsutani Miko. ¿Eh? ¿Por qué has estado atónito durante los últimos dos días? Yotsuya Miko respiró hondo. No es nada, solo estoy pensando en el examen de hoy. Está bien ver al niño, es solo una prueba exhaustiva, de que hay que preocuparse. Miko Yotsuya tampoco quiere preocuparse, pero en casa. Así que pretendamos que no puedo verlo. No importa. La recompensa de Lin Yuahun aún no se ha determinado, y si pide ayuda en este momento, me temo que toda su persona caerá en ella. Aunque Lin Yuahun era poderoso, todavía no podía olvidar la impactante escena de llevar un grupo de cosas feas detrás de él. Al ver que Yotsuya Miko todavía estaba distraída, Yuri Chuanua dijo. No lo pienses, la prueba ya pasó, ¿no? ¿Qué tal si salimos de compras mañana? Al escuchar la propuesta de Yuri Chuanua, Shikomiko asintió, realmente necesitaba relajar su estado de ánimo. Bueno, mañana a la calle peatonal. En la oficina, todos los profesores están calificando los exámenes. Aquí obtuve una puntuación perfecta. Yo también tengo eso. Yo soy igual. Después de una dura batalla, la maestra en la oficina finalmente esperó a que abrieran el paquete. Luego se sorprendieron al descubrirlo. Además de tener dos notas perfectas en matemáticas. Los nombres en los exámenes de puntuación completa de otras materias son todos iguales. Este. La primera puntuación perfecta en todas las materias desde el establecimiento de la escuela. Maestro Jin, ha encontrado un tesoro. Este estudiante llamado Lin Yuan es realmente poderoso. Hay un problema adicional en matemáticas que está más allá del plan de estudios y puede resolverlo. ¿No es chino? Alrededor de la oficina, Hiratsuka estaba naturalmente muy feliz. Con Lin Yuan aquí, su desempeño definitivamente se disparará. Está dispuesto a ayudar a sus compañeros y también es inteligente. Pero. Este tipo no está sujeto a control, incluso si está frente a él, me temo que no dará cara en privado. Hiratsuka está feliz y tiene dolor de cabeza al mismo tiempo. Sin embargo, existen soluciones especiales para casos especiales. Y la tarea de resolver la gran responsabilidad de Lin Yuan recayó en Zendon, con barba cobriza. Señor Madon, ¿cómo suele vestirse? De camino a casa, dos trabajadoras que parecían de buen humor conversaron entre sí. Y el contenido de la conversación hizo que Kirizuma Don se sintiera un poco débil en un instante. Solo, es un vestido normal. No puede ser un chándal, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de Hiratsuka, Kirizuma Don solo sintió un sudor frío subiendo por su cabeza. De todos modos, no suelo salir mucho. Oye, oye. Hiratsuka Jin frunció el ceño. A. Ve a la calle peatonal mañana, te enviaré donde encontrarnos más tarde, eso es todo. Hiratsuka se dio la vuelta de manera elegante, pero de hecho, estaba en una situación similar a la de Kirizumato. A excepción de la ropa formal para trabajar, es básicamente ropa deportiva. Y la razón es la misma que la de Kirizumato. Ya se necesita mucha energía para ir a trabajar. ¿Dónde todavía tienes el corazón para salir y sufrir el pecado? Es mejor estar cómodo en casa. A esta edad no hay forma de hacerlo. Pero Kirizuma Don solo lleva menos de dos años en la empresa y todavía hay salvación. Ya estoy de vuelta. Completó una comisión para encontrar una mascota. Lin Yuan ganó la habilidad de percepción de área. Cuando te concentras, puedes sentir el viento y la hierba a 200 metros de tu entorno. Pero el cuerpo no puede moverse y la mente debe estar concentrada. Usando esta habilidad, encontró un gatito que se había caído a la alcantarilla y se estaba muriendo. Y devolverlo a manos del cliente. La comisión está completa. La capacidad de percibir esta área siempre le pertenecerá y, por cierto, también recibió una recompensa de 8000 puertas. Hoy en día, la gente está tan dispuesta a gastar dinero en una mascota. Después de ponerse los zapatos, Lin Yuan entró en la sala de estar. Solo entonces se dio cuenta de que la casa estaba vacía y no había nadie. Oh. Es un día de reunión todos los meses. No es de extrañar que Mai ni siquiera se diga una palabra. El día de la reunión es después de la separación de la madre y la hija de Mai Sakurajima, y hay un contacto directo en la superficie. Originalmente, cuando Mai Sakurajima tenía actividades, su madre simplemente la seguía como agente. Ahora que Mai Sakurajima ha desaparecido, no hay razón para que los dos se contacten. Sin embargo, Mai Sakurajima aún cumplió su promesa y ese día de cada mes concertaría una cita para encontrarse con su incompetente madre. En cuanto a Toyohama y Kazuka, el evento de esa chica es inminente y ella debería estar ensayando y practicando en este momento. La enorme casa de todos se calmó de repente, lo que realmente hizo que Lin Yuan se sintiera un poco incómodo. Pero esta calma es solo una calma superficial. Después de todo, hay dos más traicioneros deambulando por aquí. Está bien, mientras están fuera, probemos las habilidades de Kiki. ¿Eh? ¿De qué soy capaz? Dragon Lady 777 aún no ha sido conducido y no conoce la máscara de Dios. Henshizi se inclinó y dijo con una sonrisa. Esta prueba debe integrarse con Lin Yuan Jun y, después de un tiempo, podrás sentir plenamente que Lin Yuan Jun es poderoso, poderoso y muy satisfactorio. ¿Poderoso? ¿Poderoso? ¿Sigue siendo muy gratificante? El rostro estéfalo de Lin Yuan estaba lleno de timidez de niña, sus cejas estuvieron confundidas por un tiempo y no se atrevió a mirar a Lin Yuan a los ojos. Lin Yuan sonrió y no explicó, solo pellizcó el truco en su mano y se cepilló la mano izquierda. Máscara de Dios, Dama Dragon 77. Tan pronto como las palabras cayeron, Lon Nian Kiki de repente sintió que estaba siendo arrastrada por una fuerza enorme y perforó directamente el cuerpo de Lin Yuan. También en este momento, Lin Yuan instantáneamente poseyó la capacidad de atravesar el objeto que quería atravesar. Lo vi poner su palma en la pared, y luego toda la persona atravesó la pared sin ninguna barrera y llegó al baño. Bueno, esta habilidad es bastante conveniente. Es decir, excepto ropa y accesorios íntimos, agarrar cosas no adquiere esta capacidad por contacto. Entonces, si caminas en el vacío en este estado, podrás atravesar directamente cualquier edificio, ignorando los obstáculos. Simplemente no sé si ustedes dos podrán estar juntos. Eh, en forma. Heng Shizi, que venía de la casa de al lado, se sorprendió un poco. Lin Yuan también levantó la máscara de la divinidad y explicó simplemente. Ustedes dos, una habilidad complicada es volar. Un truco es la capacidad de atravesar objetos. Entonces, convocándolos a los dos a la vez, ¿podrán volar y penetrar objetos nuevamente? Dragón Nian Kiki, que acababa de recuperar el sentido, finalmente entendió el significado de integración. Es asombroso. Durante el tiempo que duró la máscara de la divinidad, era como si estuviera completamente integrado con Lin Yuan. Poder sentir la información transmitida por todos los sentidos de Lin Yuan Hun fue como volver a la vida. Sin embargo, sus propios pensamientos no afectarán este cuerpo, todo está controlado por Lin Yuan. Qué lindo poder volver a sentirme vivo. Bueno, ¿es lo mismo que dije? Al ver acercarse a Genshizi, Lon Nian Kiki asintió. Este sentimiento es muy cómodo e incluso un poco adictivo. Ese es el olor de los vivos. A Wei le gusta atacar a los vivos y poseerlos, de hecho, porque son ávidos del sabor de los vivos. Buscar personas que puedan ver es encontrar sinestesia, porque en este caso, pueden poseerse a sí mismos y tenerla mejores sentimientos. Pero no tienes que preocuparte, el que uso no se llama posesión y no tiene ningún efecto en el cuerpo. Así que ahora voy a probarlo por primera vez. Lin Yuan pellizcó el truco con su mano derecha y le acarició la cara con su mano izquierda. Máscara de Dios, Shizi, Dragón Nian Kiki. En un instante, los dos trucos femeninos saltaron al cuerpo de Lin Yuan. Solo que esta vez el sentimiento era diferente al anterior, y podían sentir claramente que algo los rechazaba. Pero en el rostro de Lin Yuan, la máscara de Dios todavía estaba condensada. Es solo que debido a que es una máscara para representar a dos personas, se hacen algunas concesiones. Lin Yuan movió su cuerpo por un momento y luego se movió según sus propios pensamientos. Está bien, solo que no me siento bien. Se levantó la máscara y los dos monstruos inmediatamente rebotaron fuera del cuerpo de Lin Yuan. Se sentía como si una muñeca rellena de algodón de repente abriera su hilo y el algodón estallara. Ve, la tarea de esta noche es extender un kilómetro más, y si encuentras un espíritu como tú que pueda comunicarse, tráelo de regreso. Si no puedes recuperarlo, deja que la gente lo vea primero y llámame. Tan pronto como las palabras cayeron, tan pronto como Lin Yuan levantó la mano, su boca todavía estaba masticando, y la cosa fea que había volverse más distorsionado que ayer apareció detrás de Lin Yuan. Por cierto, ¿te gustaría probar la rareza? Puedes mejorar rápidamente tu fuerza. Lon Nian Kikiki estaba un poco indecisa, después de todo, el ejemplo del engaño devorador estaba ahí y no quería convertirse en una existencia como esas cosas feas. Lo probaré. Henshizi tomó la iniciativa de dar un paso adelante y Lin Yuan también sacó una pastilla que parecía tinta de la nada. Solo, comételo. Henshizi no dudó, levantó la cabeza y comió, a pesar de que una gran cantidad de resentimiento explotó en su mente. Y después de eso, Henshizi descubrió que su fuerza parecía haberse vuelto más fuerte. Una habilidad adicional para teletransportarse. Lon Nian Kikiki vio el jabón suspendido en el aire y también se armó de valor. Y después de tomar una bola negra, extendió un cuchillo en su mano que estaba alineado con su corazón. Al ver esto, Lin Yuan asintió con satisfacción. Encuentre algo bueno para seguir alimentando en el futuro, y el límite superior de los dos trucos no debería ser bajo. Está bien, adelante, me ocuparé de mis asuntos. Después de hablar, Lin Yuan caminó hacia el taller. El vestido de ayer estaba solo a medio hacer, así que tengo que darme prisa y terminarlo hoy. El trabajo principal de hoy es hacer tocados, encajes y faldas que parecen cuencos abotonados por debajo. Este tipo de faldón está sostenido por un anillo interior de acero, por lo que el faldón es mayoritariamente más pesado. Y no conviene moverse en absoluto. Sin embargo, entre las habilidades de todos estos hábiles artesanos, no supone ningún problema. En medio del estallido de chispas, surgió un diseño estructural que resuelve perfectamente estos puntos débiles. Los alambres de acero elásticos a ambos lados de la quilla aparecen en pares, extendiéndose como alas de mariposa. Puedo sostener la tela fácilmente. Luego, el alambre de acero elástico se aprieta y se cierra con una cremallera. Sin abrir la cremallera, parece una falda un poco larga. Pero cuando se despliega, se convierte en una estructura en forma de cuenco invertido. Lin Yuan intentó expandirse y retraerse dos veces, y la forma era perfecta. Entonces tomé una foto y se la envié a Kitagawa Umiyu. Inesperadamente, inmediatamente transmitió una videollamada. ¿Se hizo tan rápido? Pensé que sería la semana que viene. Soy un maestro en todo, y hacer este tipo de cosas es tan fácil para mí como beber agua. Y encima de la restauración añadí algunos de mis propios diseños. Te lo mostraré. Lin Yuan controló la cremallera de su falda para cerrarla. La falda que parecía una rosa negra en plena floración ahora se convirtió en un capullo en un abrir y cerrar de ojos. Lin Yuan suspendido en el aire y golpeado hacia abajo. Kitagawa vio que la falda florecía lentamente como una flor viva. Al final, se convirtió en la rosa negra en plena floración. ¡Guau, guau! Estoy tan feliz. Kitagawa Kaimen se secó las lágrimas felizmente. Muchas gracias, Lin Yuan Jun. No llores, ¿no está esto diseñado para hacerte feliz? ¿Por qué lloras? Con una sonrisa en su rostro, Lin Yuan miró a Kitagawa Seadream que ya había llorado en la pantalla. Lin Yuan Jun es realmente malo, pero me gusta tanto que te extraño de nuevo, ¿qué debo hacer? Entonces duerme bien y come bien. ¿Por qué no me preguntas si tengo tiempo mañana? ¿Por qué acepté la invitación del cliente mañana y no tuve tiempo? Está bien, pero el próximo sábado, Lin Yuan Jun debe quedar reservado para mí, y le confiaré a Lin Yuan Jun que sea mi fotógrafo de tiempo completo. ¿Hay una convención de cómics? MMM. Entonces tomé nota de ello. Bueno, entonces Lin Yuan Jun, cuelga el teléfono, que descanses bien esta noche. MMM. Kitagawa Kaimen en el costado del video originalmente planeó sacar a Lin Yuan por un tiempo. Luego vi algunas palabras importantes al final de la llamada. Ah, Kitachuan Aimen estuvo loco por un tiempo. ¿Por qué Lin Yuan Jun colgó el teléfono tan rápido? Sin embargo, pensando en el traje cos que Lin Yuan se hizo, abrazó con entusiasmo su almohada y se giró en la cama. MMM. Al entrar a la piscina, Lin Yuan se sentó y se apoyó en la piedra yúa especialmente construida. Efectivamente, todavía tienes que diseñar la casa tú mismo, y esta almohada es simplemente un golpe de genialidad. Sonó el teléfono del estrado. Lin Yuan lo sacó fácilmente frente a él. Al ver que era Kasumiga o Kashi Yu, lo tomó. Tan pronto como quiso hablar, vio a Kasumiga o Kashi Yu sentado en la bañera de enfrente, mirando la pantalla con una sonrisa. ¿Qué coincidencia, Lin Yuan Jun también se está bañando? En la bañera con burbujas, la superficie del agua se balancea ligeramente. La delicada espuma tiñe la piel blanca de Kasumiga oka. Parece que su sangre es vigorosa. Siluetas apenas visibles, meciéndose con el agua. Esa sensación de pesadez pasó instantáneamente a través de la pantalla, transfiriendo la presión al costado de Lin Yuan. Bueno, un baño, para ser exactos. ¿Entonces Lin Yuan Jun me extraña? Pienso en Lin Yuan Jun todo el tiempo. Realmente no tengo esto. Acabo de completar dos encargos, pensé en un gato, pensé en un diseño y comencé a pensar en ti en este momento. Lin Yuan dijo la verdad. De verdad, mañana te voy a dar una sorpresa. ¿Eh? Lin Yuan se rascó la cabeza, siempre sintiendo que aunque la hermosa chica frente a él tenía el rostro de Kasumiga o Kashi Yu, parecía ser una persona completamente diferente. Aunque también es muy activo, no es venenoso en absoluto. Sin embargo, Lin Yuan no pensó y no parecía haber nada en su cuerpo que pudiera ser venenoso. ¿Esta es probablemente la reacción después de conocer el amor verdadero? Si quieres decir esto, me interesa, entonces, ¿qué me vas a sorprender mañana? No te lo diré, lo sabrás mañana. He estado exhausto en los últimos dos días, pero siento que la legibilidad de la novela ha mejorado completamente. Sería bueno si pudiera adaptar un manga o un anime. Sí, de hecho existe una cadena industrial de este tipo. Puedes confiar en mí cuando llegue el momento y puedo hacer cualquier cosa. ¿Eh, Lin Yuan Jun realmente lo sabe todo? ¿Crees que realmente te enseñé? Así es, Lin Yuan Jun parece ser demasiado versátil. Escuché que después del final del examen, escribiste directamente los exámenes en el acto, pero muchos estudiantes de segundo año fueron a observar. También. Lin Yuan Jun es tan guapo, escribe rápido y bien. Lin Yuan sonrió con orgullo. Bueno, no es eso, no tengo muchas ventajas, pero tengo una amplia gama de pasatiempos. Esto no se puede estropear. Acabo de decir casualmente que si realmente quiero llegar a la puerta, primero tengo que considerar cavar un refugio para protegerme de la radiación. Aún dices. Kasumiga Okashiyu enderezó su cintura con entusiasmo. La rica espuma la envolvió instantáneamente como un abrigo. Pero en la burbuja, Lin Yuan podía ver débilmente algunos músculos pectorales. Tu tu tu. Lo más irresistible es la visión física de mirar flores y mirar la luna en el agua. Al ver la reacción de Lin Yuan, Xia Zikyu Shiyu inmediatamente hundió su cuerpo en el fondo del agua nuevamente. Lin Yuan Jun, H. Tenía las mejillas sonrojadas y su voz tenía un poco de tacto. Es claramente un estado de querer rechazar y acoger. Es como si Lin Yuan le hubiera enseñado a escribir esas novelas. Simplemente está rascando el corazón de la gente, pero siempre es solo un poquito, solo un poquito. Ejem. En este sentido, puedo ser llamado tu maestro. Lin Yuan miró la pantalla sin la menor vergüenza. H. M. H. Originalmente quería burlarme de Lin Yuan Jun, pero no esperaba que me reconocieran. Ya casi terminó, listo para tomar una ducha. Con un cepillo, Kasumiga Okashiba se levantó del baño. Eso es rápido, muy rápido. El tiempo vuela. La espuma simplemente se deslizó hacia abajo. Pero Lin Yuan lo vio claramente. Maricón. Esta chica realmente piensa mucho, pero esta vez robar pollos no es una receta de arroz. Yo también me voy a lavar, cuelga primero. Sonar. Fin de la llamada. Esta voz sorprendió a Kasumiga Okashiyu. Pero no me importó demasiado, mirando el hermoso rostro en el espejo, el cuerpo delicado. Las comisuras de su boca se curvaron con un toque de suficiencia. La sorpresa de mañana definitivamente hará que Lin Yuan Jun se recuerde a sí mismo por el resto de su vida. Esto ya no es un simple encargo, sino un amor verdadero. Levántate, levántate. Lin Yuan levantó la colcha de Mai Sakurajima y luego la volvió a dejar. Este tipo está tan aliviado de sí mismo que incluso su ropa está tan limpia. Afortunadamente, no soy el tipo de persona que corre el riesgo de los demás. De lo contrario. Tú mismo dijiste que ibas a acompañar a Kazuchan al ensayo hoy, pero dormiste perezoso. Al escuchar esto, Mai Sakurajima se levantó violentamente de la cama. Sí, ¿por qué te olvidaste de esto? Mientras hablaba, Mai Sakurajima abrazó a Lin Yuan y le ofreció un beso flagrante, y luego comenzó a usar la camiseta que había caído al suelo. Corrió apresuradamente al baño y no se olvidó de decir. Lin Yuan Jun tienes una comisión hoy, no te preocupes por mí, sal tú primero. Entonces yo saldré primero. Al ponerse los zapatos, no lejos de salir de casa, Henshizi sonrió y le recordó a los oídos de Lin Yuan. Lin Yuan Jun. Lin Yuan llegó a la intersección con paso normal y se quedó quieto. Mientras esperaba el semáforo en rojo, se concentró. La situación en un radio de 200 metros era tan cercana como sus ojos. Justo detrás del tronco de un árbol, a más de 10 metros detrás de él, una chica con camiseta, jeans, gafas de sol y gorra fingía mirarle la espalda. Lin Yuan sonrió levemente, pisó la luz verde y continuó avanzando. Lin Yuan Jun. Shi Chan. Lin Yuan no se vistió deliberadamente hoy, solo se puso un vestido nuevo y toda la persona se veía muy soleada y limpia. Y Kasumi Gaoka obviamente está cuidadosamente preparada, con una falda larga que se ajusta bien y, ocasionalmente, se puede ver ropa interior con bordes de encaje. Pero la ropa interior puede cubrirla bien y lo principal es la alegría. Los tacones de sus pies eran ligeramente altos, reduciendo la brecha de altitud con Lin Yuan mientras hacía que toda su cintura fuera más delgada. Encarna una perfecta belleza de piernas largas. Shi Chan está muy bien vestida hoy y esa diadema azul combina bien con la falda larga de tu cuerpo. Shi Aziki Ushiyu sonrió levemente y, naturalmente, tomó la mano de Lin Yuan. Lin Yuan Jun, dije que quería sorprender a Lin Yuan Jun, ¿cómo no podría vestirme con cuidado? Ja ja ja, tengo corazón, pero no parece estar muy preparado. Lin Yuan Jun está bien así, si es un poco más perfecto, ni siquiera sé cómo dejarte. Dices esto es como el diálogo de una novela. Es el diálogo de mi novela. Kasumiga Oka Shiyu abrazó juguetonamente el brazo de Lin Yuan. Esa sensación de firmeza y suavidad llamó inmediatamente la atención de Lin Yuan. Esta ropa interior no tiene aros. Silbido. Es aterrador. Si esto no hubiera sido por su sobresaliente, me temo que se habría convertido en un cadáver ambulante que ahora solo piensa en el pastel europeo. ¿Es esto una sorpresa? Es un poco asombroso. Al ver esta escena, Mai Sakurajima, que había estado cambiando silenciosamente, frunció levemente el ceño. Esta mujer es realmente peligrosa. Está tan cerca. Supongo que lo tengo. Corta. Por otro lado, Lin Yuan ya se había calmado. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? La fecha que propuse, naturalmente, fue diseñada por mí. Aún es temprano, voy a ir al cine primero. ¿Entonces las chicas también planean ver películas? Vamos. Por aquí, el área de ropa es mucho más rápida. Los dos caminaron uno al lado del otro y Mai Sakurajima estaba muy lejos. Seeko, ¿cómo es este vestido? Yurikawa Ana lleva un traje de dibujos animados aceptable. El disfraz está estampado con un lindo Pokémon. Parece llamarse Fadding. Ah, eso es. Fadding se divide en Fadding ordinario y Fadding enojado. Y bajo el bulto algo irracional de Yurichuanua, el hombre gordo común y corriente ahora está muy enojado. Es como si toda la elevación de la mejilla estuviera abultada. Uh, jaja, no está mal. Eh, creo que es un poco hache. Yotsu Yamiko se quedó sin palabras. ¿No lo sabes? En ese momento, una marca negra cruzó repentinamente el resplandor de Yotsu Tani, lo que instantáneamente atrajo su atención. Cuando fingió girar la cabeza con indiferencia, vio a una chica con cabello largo de color púrpura y un vestido largo de color azul claro sosteniendo un cuchillo y cortando a una persona. Hacer click. La imagen limpia y ordenada, salpicada de sangre, hizo que Yotsu Yamiko comenzara a sudar frío en el acto. Matar. Equivocado. La sangre del hombre que había sido asesinado era negra e inmediatamente se convirtió en una nube de humo negro que se disipó rápidamente. Justo cuando Yotsu Yamiko sospechaba de la identidad de la chica frente a ella. El vacío de Yuko pellizcó el cuerpo de una cosa fea y apareció en su campo de visión. Vi que su mano estaba ligeramente forzada y la cosa fea suspendida en el aire explotó directamente. Salpicar. Es solo que en el proceso, esas extremidades se disiparon en humo negro y se disiparon en el aire como grandes fuegos artificiales negros. Y detrás de ellos, Kasumi Gaoka Shiyu tomó a Lin Yuan del brazo y pasó por la puerta de la tienda de ropa con una sonrisa y una sonrisa. Y esas dos chicas asesinas. No, fue el truco femenino quien mató al truco y dejó atrás a los dos. Yotsu Yamiko quedó atónita. ¿Cuál es la relación entre Lin Yuan y Kasumi Gaoka Shiyu? ¿Es tan íntimo? ¿Esperar? Un vago recuerdo vino a la mente de Miko Yotsutani. Pero en cuanto a las personas en ese salón de clases ese día, a excepción de Lin Yuan y Little Birdy Uliuwa, los demás estaban todos borrosos. Pero ya fuera vago o claro, ella iba a seguir el ritmo. Quería ver qué tipo de cosas le haría Lin Yuan a la hermana mayor Shiazikyu. En el medio, ella podría vislumbrar su destino. Para cuando Yuri Chuanua se puso su ropa y fue a buscar a Miko, Miko ya había desaparecido. ¿Eh? ¿Qué pasa con el hijo? Yuri Chuanua estaba solo en su lugar, desordenado por el viento. ¿Dos señoras, están aquí para comprar ropa? La guía de compras miró a las dos mujeres vestidas de oficina con una sonrisa en el rostro y preguntó en voz alta. Su novio quiere que parezca más joven. Entonces quiero preguntar, ¿qué estilos les gustan a los jóvenes hoy en día? Las palabras de Hiratsuka fueron muy claras, con un aura asesina, que hizo que la guía de compras se sintiera vacía. ¿Qué tan joven es? Hiratsuka se tocó la barbilla. Probablemente la escuela secundaria y la universidad. Escuela secundaria, universidad. La guía de compras femenina miró a Kirizou Madon a los ojos y ya había algo mal.